Los estudios suyos, estos últimos, por ejemplo, sobre este tema, ¿de qué año son? De 58. Fíjese que ahí Pele ganaba su primera Copa del Mundo. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Excelente. ¿Qué es peor, sufrir de la eyaculación precoz, impotencia o tener la vida que tiene Mariano? No quiero manejar con este tema. A la sociedad, al deporte. ¿Está buscando el mejor lugar para organizar su fiesta? Un lugar de categoría para pasar momentos inolvidables y muy, muy económicos. Deje ya de buscar en ámbitos privados lo que el Estado Uruguay, a través de la Intendencia Paysandú, tiene para usted, la casita del parque. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. ¿Ustedes jugaron ese de la alfombra? Mano en el círculo amarillo, pie en el... Después termina siendo como una orgía de gente vestida, ¿no? ¿Orgía como la que viene a chuparme Jorge Piñairú a la radio? ¿Una orgía? ¡Orgía, Mariano! ¿Qué te chupa Jorge? No sé, no sé qué te chupa Jorge. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... ¿Pero Teros, qué opinan sobre el mozo de la pasiva que ayer condujo a Yo y Tres Más? ¿Qué te habla? Yo estaba vestido con una moneta. Se complace en compartir esta descacharrante edición radial. ¿Cómo te sentiste el otro día con Edison Campinkio? Me gusta un poco Edison. No, no lo veo. Lo que pasa es que vos lo provocaste. Yo rezo para que vos estés afirmando esto sin haber escuchado todo lo que te dijo. Porque si escuchaste todo lo que te dijo el otro día, atentamente... Escuché, sí, el Chocolondo, la merienda, todo eso. Sí. Esta es una peleadora, también. Sí, sí, sí. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Marilín, muchas gracias por venir. A mí se le asusta, porque al hombre le gusta ser él el que puede con todo. Claro. ¿Entendés? No, a mí no, yo no tendría ningún problema. No, tú sos tremendo vago, a ti te encantaría. ¿Qué tal? 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 Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Pero, por ejemplo, si está a plato, o una vez que ya está poniendo agua por la cintura, viene una alita de sal. ¿No es tipo barrinada? No, nada, nada. No, en realidad, voy gritando. ¡Ay, ay! ¡Goloso! ¡Balastro! ¡Bufando! El grito más fuerte. ¿Qué es cuando toca la huevera? Sí, sos grisco, sí. No, mi hermano. Desde ahora y hasta las 18... ¡Bones de USA! ¡Jorge! ¡Mandíbulas vacientes en el dial! Veo un Pablo sacado, con otro rostro, sin cara de viernes. Ni me saludó, que es una persona como tan simpática. Otra persona, porque aparte, claro, uno puede convivir tantos años, le conoce el rostro y las distintas caras. Hoy entró con cara de persona problemática, sin los lentes puestos. No, eso fue porque venía... Enfermo mirando el celular. No, pero... De remera, además, que hace un frío de morirse. Estoy sudando. No, no, sudando con remera, mirando el celular ya enojado. ¿Qué pasa, loco? Es culpa mía, ¿no? Es culpa mía, por disfrutar el estrés. ¿Qué haces? ¿Acumulás mucho los viernes? Sí, aparte de cosas que te dejan para... Está el programa de la tele para vos, pero ¿qué más? Está el ensayo de la tele al mediodía. Sí. Está la radio en la tarde, con la carga extra del Tío Aldo, que me implica... Hoy está el Tío Aldo, es cierto, en Abre Palabra. Abre Palabra, que a veces lo resuelvo con más tiempo, otros que no. Hoy, por ejemplo... A veces lo resolvés al aire, incluso, también. En alguna oportunidad, claro que sí, pero hoy se venía arreglado de antemano, que viene una lengua peluda, a ver hoy... ¿Hoy hay lengua peluda con quién? Con Aníbal Pachano. Ah, porque andan acá, porque vienen a hacer la hoja. ¿Viene Aníbal Pachano a la emisora hoy? Sí, señor. ¿Mirá? Ya ha venido, hace unos años vino, fue lengua larga, hoy ven lengua peluda. ¿A qué hora es eso? Seis, de seis a siete. ¿Ya arrancás con Aníbal Pachano? Claro. Ya lo vamos a ver acá en la emisora. Sí, sí. Te vas a sacar una foto, Mariano. Si llega con Aníbal Tabaré Nora, que eso siempre es un tutel. ¿Qué Tabaré? Tabaré del Teatro Metro, que nace la parte de esa de prensa del Teatro Metro. Después, ¿qué pasó? Yo hoy siempre intento cobrar Movistar los jueves, que pagan la liquidación por función. Ah, no estaba hoy, yo no pude pasar. Pero las firmas de Movistar se ven que tienen un temita complicado, porque nunca está una u otra, y entonces quedó pronta para hoy. Y yo tengo un problema, entre varios, tengo muchísimos problemas, pero uno es que yo cuando me armo un problema mental lo tengo que hacer, no importa cómo. Y yo dije, hoy voy a cobrar, voy a cobrar. ¿Sabés que eso es el psiquiátrico, no? Lógico. O sea, estás en el borde. Hoy se cobra o se cobra. Pero es como la germu que le dice al marido, mira, acá en casa, a las 10 de la noche, con vos o sin vos, se hace eso. ¿Y qué pasó? Hoy, aparte, estoy sin vehículo porque dos o tres veces por semana se lo cedo a mi mujer. Ya le he dicho que como ella trabaja mucho más lejos que yo, y aparte de las autos de los dos, está bien que ella lo use, ¿no? Y cuando estaba calculado el tiempo, termino el ensayo y me tomo un 104, me bajo a 20 metros del shopping, voy al shopping y voy caminando como un campeón por la rambla, llegar acá con tiempo y forma. Sí. Y cuando estoy empezando a caminar, para llegar a Boulevard y Boulevard, para tomarme el León de ahí, me suena el teléfono y yo a mí le digo que tiene una entrevista radial pactada con el amigo Marcos Gorolero. Ajá. Para una radio de Maldonado. Claro, y hace uno de Yartán Guarango, sería la idea desde un hombre y bus, que esto sería el récord, ¿no? Se va a escuchar mal, va a ser un bochón. Entonces empecé a caminar. En esas ocasiones, capaz que un tipo como vos, que tiene más de un trabajo, puede tomarse un taxi. Sí, pensé, bueno, y desde ahí. Lo pensó. Son los negros y amarillos, creo que hay muchos blancos y amarillos también. Sí, sí, ya lo podría hacer hasta por un color. Bueno, desde ahí caminé 10 cuadras sin encontrar un taxi con el cartel de libre. Pasa que es la hora del reloj. La hora es complicada. Está arreglada. Y bueno, entonces terminé tomándome el 104 en Positos. Bajándome en 3 menos 13 minutos, yendo a cobrar a Movie Center y viniendo a las corridas para acá. Y aparte como caminé abundante en todo este rato, venía con... Con mucosidad. Con calor. Si mal semblante, otra cara. Sí, pero el letter me... El programa te... Sí, más allá de todo lo que ninguneás a segunda pelota, te termina aportando alegría. Sí, la radio en general. Estaba leyendo, muchachos, que Ellen DeGeneres va a ser la presentadora de los Oscars el año que viene. Es que me divierte mucho esa mujer. Es buena esa. Me resulta muy divertido. Es una capa. Tanto tiempo antes se lo define. Sí, lo define. Es que en realidad creo que a nosotros no nos importa mucho, pero creo que Estados Unidos lo está esperando eso con mucha anticipación. Bueno, pero lógico, es una de las cosas que tiene más rating y todo el mundo lo ve. Es algo mundial, todos lo vemos. Ella es un ícono de la televisión estadounidense. Y un ícono también para los homosexuales. Claro, obvio. Un ícono gay y un ícono no gay. Sí, sí, sí. Es un ícono para todo el mundo y va a ser la presentadora de esta próxima edición de los Oscars, que es a fines de febrero del año próximo y ya lo definen ahora en agosto. ¿No fue ya presentadora de los Oscars? Sí, había sido presentadora en la gala del año 2007 de estos premios y ahora repite. Yo no entiendo por qué no ponen a Billy Crystal siempre y se dejan de joder, ¿no? Pero me parece que está bueno ir rotando, ¿no? Justamente generás ese efecto sorpresa. Está bueno, señora Mujar. Es como un aditivo a la fiesta, ¿no? Bueno, a ver con qué se vendrá él en este año. Claro. El Billy Crystal ya estaría aburguesado en ese cargo, ¿entendés? Pero cada tanto lo llaman y la des cosa. Claro, pero para mí que tiene que ser cada tanto. Hace dos años en la hice fue demencial. ¿El año que estuvo, cómo se llama, Wolverine? Hugh Jackman. Bueno, él que cantó y bailó. Eso fue espectacular también. ¿Sí? Para mí fue buenísimo. Para mí dos años espectaculares fue con Jon Stewart, que no hace mucho tampoco y fue creíble también. Hubo un año que estuvo Malena, que fue James Franco y Anne Hathaway, que es estupenda ella, ¿no? Ella es divina, ¿no? Pero estaba, era raro. Este año estuvo uno que era bastante joven, ¿no? El año fue Steve Martin con... ¿No era uno joven que el loco? Siempre acá destacamos como que se plantó y la remo bastante bien. No sé si fue este año o el año pasado. Seth MacFarlane. Ah, sí. No, MacFarlane. ¿El de este año? ¿Fue el Oscar de este año? ¿El de este año? Ah, cierto, sí, sí. Era el de la película de los cinco, ¿no? Que estuvo Terry y todo, sí. Sí. Que estuvo del oso y todo, sí. Ese estuvo bastante bien, ¿eh? Yo vi el comienzo, no lo vi entero, pero vi los primeros, no me acuerdo cuánto estuvo, vi los primeros diez minutos y que deben ser aparte los que al loco le temblan las piernitas, porque claro, te estás parando ahí para tratar de hacer reír a Ben Affleck, a los capos del cine, de todo el cine. Están todos ahí, claro. El tema ahí para mí es que se esperaba un poco más así desde parte de él por cómo es por lo que ha hecho, ¿no? Pero no podía más que eso, lo que hizo. Claro. Hizo bastante. Bueno, tienen todo en el... Les va apareciendo lo que tienen que decir, ¿no? Garantino, estaban todos ahí los nenes mirando, ¿no? No, por este, aparte hacen chistes de los tipos que están sentados ahí que los enfocan cuando están haciendo el chiste, muchas veces salvaje, aparte. Sí, por parte, están las celebridades. Del cine estadounidense, mirándote, que eso supongo que los debe amilanar a veces un poco, por lo menos al principio, y después todo un país mirándolo por televisión. Sí, sí, más que un país, ¿no? Porque si lo vemos acá, que estamos exactamente en otra punta, imagínate ahí en las zonas. Estaba leyendo que Ellen tiene 55 años ya, mirá, parecía menos. Se mantiene muy bien. Está muy bien, ¿eh? Se mantiene muy bien. Sí, se casó hace un... no hace mucho. Se casó con su novia de hace muchos años, ¿no? Sí, de muchos años se casaron. De verdad. Sí, pero me extraña que te siga sorprendiendo con la anticipación que se hacen las cosas. Esto que es un megaevento. No, no, el que sorprendió con la anticipación fue Pablo. Claro, porque esto que es un megaevento, ¿no? Que te avisen ahora, que se va a hacer en febrero, no me parece tan... Aparte, los gringos son muy de agendar, saben tener el cronograma, capaz tenía una cena con amigas esa noche y mejor que lo hagamos un tiempo. Claro. Después en el segmento metiéndonos en el bolsillo de los famosos, podemos opinar sobre lo que va a cobrar Ellen DeGeneres, no por ser la presentadora. Ah. ¿Pero será tanto? Claro, debe ser más el de todo el circo que hay alrededor de eso. Salís en un montón de medios, estás en un montón de entrevistas, tu nombre circula. No te pagan con pantalla. Pero, ¿a vos te parece que esta mujer necesita pantalla? Una mina que ganó 45 Emmy por su programa de televisión ya. No necesita pantalla. Ella lo hace por prestigio, pero por mucha guita también. No, aparte te jugás a los bifes porque el otro día sos apagueado. Papá, te los debes fajar. A la Real Academia la faja. ¿Es que española decís? No, a la Real Academia no. A la Coya. Bueno, parece que hay un convenio ahora. Están trabajando juntos. La Academia, sí, la Real Academia. La Academia, sí, la Cade, la Cade. Y otra cosa que les quería comentar es que, y esto la verdad para nosotros va a ser súper importante, y creo que lo vamos a observar algunos como si estuviésemos viendo un partido de la selección en el exterior. Mujica hablará en la Asamblea de Naciones Unidas defendiendo el proyecto que regula el mercado de la marihuana. Es que ya lo empezaron a complicar. Diciste que ya ayer mismo tuvo la primera reacción desde la ONU. Sí, señor. Claro, claro. Bueno, va a estar en la ONU en Nueva York para explicar este proyecto. La Asamblea General de Naciones Unidas es en septiembre, generalmente. Y bueno, ya hoy el pro secretario de la presidencia, Diego Canepa, confirmó que Mujica viajará y hablará en la ONU al mundo, porque cuando hablas en la ONU le estás hablando al mundo sobre este proyecto. Lo va a defender cuando, claro, aparte ya desde Naciones Unidas le dieron con un caño, ¿no? Después de la votación en diputados, un organismo de Naciones Unidas cuestionó con dureza esta intención del gobierno uruguayo de regular la venta de marihuana. Sí, a mí me sorprendió el tema de una declaración que hace Pablo Rossi, como el presidente de la Fundación Manantiales, que sacó un libro hace poco y hace uno o dos meses fue invitado a la Brepalabra, que le preguntaron al respecto, y me sorprendió el análisis, no por estar a favor o en contra, sino por la beta que mete, ¿no? Y se me parece que es un experimento que no ha sido probado. Voy resumiendo, ¿no? Dice, en ningún lugar del mundo, y hay grandes intereses creados para que Uruguay sea el primero, desde magnates que juegan contra las monedas de otros países hasta el mismo narcotráfico que quiere legalizar su negocio. Perdón, tornuda. También hay líderes mundiales que lo han felicitado, ¿no? Vicente Fox dijo que Uruguay está a la vanguardia con este proyecto y bueno, para muchos países del mundo, en esto Uruguay está... A ver, capaz que varios líderes lo cuestionan, obviamente, pero mirá que hay muchos que están destacando ese título que hoy tiene Uruguay, que es el de hacer un experimento de vanguardia. Y después, ¿qué más te quería comentar que estaba leyendo? Ah, esto es un mensaje muy lindo para las personas que se están por ir de viaje hoy. Le mando un beso grande a mi amigo Leo Díaz, que se va de paseo a Europa, Estados Unidos en alerta mundial, en todos los viajes, por temor a un posible ataque de Al Qaeda. Hay alerta mundial en todos los aeropuertos del mundo. Ah, ¿todos? ¿Acá también? No, claro, a ver, Estados Unidos es el que emite la advertencia internacional para todos los ciudadanos de su país que viajen a Medio Oriente y algunas zonas de África, pero cuando lanza estas advertencias se genera como una alerta mundial. Evidentemente, acá en Montevideo no van a tomar más precauciones de las que toman habitualmente porque acá nunca vamos a parar de pecho un atentado. Pero en los grandes aeropuertos del mundo hoy probablemente estén con los ojos un poquito más abiertos porque Estados Unidos, que es la policía del mundo, lanzó esta alerta. Sí, ¿cómo complicó Al Qaeda el tema de los viajes en avión? No es que yo viaje mucho en avión, ¿no? No, pero yo cuando entré a Estados Unidos, que nunca había ido en mi vida, te genera como una cosa de que por momentos vos sentís que vos sos culpable de algo. Y me encantó el país y me encantó todo lo que recorrí todo, pero esos breves instantes donde uno se encuentra levantando los brazos frente a una máquina que le pasa un láser o qué es lo que te pasan para registrar tu cuerpo y te hacen preguntas tales como ¿usted va a ejercer la prostitución? ¿o a matar al presidente? ¿o esas cosas? Uno siente a veces como se siente mal con uno mismo. Es raro. Te generan una cosa ahí como... Sí, aparte esa sospecha permanente que querés ser un inmigrante ilegal, que querés afincarte ahí, ¿no? Yo decía el chiste que estaría bueno hacerse gracioso pero te sacan cagantes. Te sale caro el chiste, ¿no? Decir, ¿por qué voy a quedarme a vivir en este país cagado? ¿no? Pero ¿quién fue que contabas hace un tiempo? Yo no sé si no fue Diego González o alguien de esta trupe de gente que viaja permanentemente que alguien se hizo gracioso en uno de estos aeropuertos y le hicieron levantar las manos y empezó a hacer como un acorio y bueno, detenido, demorado. ¿Alguien de dónde? Era alguien conocido. Yo no me acuerdo ahora, claro, es una estupidez con dar el cuento así sin decir quién es la persona. Pero hace poco y quedaron demorados porque esta persona se puso a hacer bailes. Si era una... Sería... Yo imaginándomelo como vos aparte lo hacías recién sería una actitud típica de Pablo Aguirre Sábal en un aeropuerto, por ejemplo. Sí. ¿Qué habrá pasado con Pablo Aguirre Sábal en los aeropuertos? Bueno, Pablo Aguirre Sábal en los aeropuertos por su labia pasó con un pasaporte vencido, ¿puede ser? No, sin pasaporte, ¿no? Ah, mirá, me llegó un mensaje acá. Fue Cabela. Sin pasaporte en un aeropuerto. Cabela. No, pará, pará. Yo igual no la creo esa. No sé si fue en un aeropuerto. No, en un consulado le han dado como un pelpa, pero le han dado un papel. Tenía un papel del consulado, exacto. Sí, 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 con el pasaporte vencido o sin el pasaporte, por más gracioso que seas y por más crack que seas no pasada. Que decía que era actor, que hacía estándar. Sí, pidió que lo bulearan y lo bulearon ahí en Migraciones. Qué maravilla, ¿no? La vida es maravillosa. Y hablando de turismo, quería comentar esta noticia que también me dejó afectado, que desconoció de la existencia del mismo. A vos te va a gustar, López, eso es un viajero. Pero, ¿existe la beta del turismo catástrofe? A ver. ¿Estaban enterados de esto? No. ¿Turismo catástrofe es, por ejemplo, enterarse que hay un atentado en el World Trade Center de Nueva York y querer estar ahí? No, no, no. Eso sí, eso es el farmo. ¿Les llevarán a lugares donde pasaron cosas? No, capaz de querer estar ahí un día después. No. Es hacerlo que varios días después. Es desde que sucede una tragedia en ese lugar de a partir de ese momento se arman excursiones y turismo para visitar la destrucción. Mirá vos. Por ejemplo, excursión para ir a ver los restos del crucero Costa Concordia frente a esa isla italiana. Sí, pero esto va más allá. Es más jodido todavía. Ah, de verdad. En los casos que cita esta noticia de AFP, por ejemplo, nombran cuatro o cinco lugares. Uno de ellos, aparte hay que ir a este lugar, ¿no? Una playa o una ciudad que da la playa del Pacífico en Japón llamada Rikusentakata. No, perdón, más grave es. Rikusentakataka. Igual si no es, nadie te va a juzgar. Una ciudad famosa por su playa y por sus pinos que desde el 2011 paró de pecho un tsunami, volteó todos los árboles que había excepto uno, el más alto aguantó estoico el tsunami, y después se entró a pudrir por todo el viaje del tsunami y lo embalsamaron el tronco, lo hicieron como una rehabilitación y lo dejaron statewide. Y hay un tour que incluye un paseo por el archipiélago donde una ola arrasó el 11 de marzo del 2011 todo lo que había estado a la vuelta tsunami que había tenido un terremoto anterior de nueve puntos de la escala Richter que dejó 18.000 muertos. Entonces, bueno, dice que... Y debe haber público para todo, ¿no? Porque aparte si esto ya tiene un nombre si ya lo titulan turismo catástrofe es porque a miles y miles de ciudadanos del mundo les gusta ir a salvar. Y debe salir una plata porque... Este dato es demencial. Había 70.000 pinos que fueron arrancados de cuajo dice la noticia. Solo uno aguantó. El pino milagroso tuvo que invertir el estado un millón y medio de dólares poco más de eso para que... ¿Pasar al pino? Para reconstruir el pino y que lo mantenga parado. Los medios de comunicación siguieron paso a paso al proceso y el tronco embalsamado se convirtió en un tótem contra el olvido. Mide 27 metros. Es un guía que paseó a los turistas por la ciudad aún desfigurada por la furia de la tierra y el mar. Hay un agente de viaje que cita a FP que organizó la excursión de 24 personas. El autobús se detiene frente a un pequeño altar donde cada participante deja una flor que está incluida en la tarifa de la guía. No es que cada uno la compara, sino que está incluida. Los turistas no dejan entrever ninguna fascinación malsana porque acá está toda una discusión de típica respecto. Del morbo, claro. Sino que se muestran impactados por el panorama y tratan de expresar cuando se les interroga el espanto por la cantidad de vidas perdidas. Pese a todo, las zonas siniestradas fascinan como fascinan las imágenes de un domador atacado por sus fieras o un equilibrista que caiga al vacío. Después hay otras ciudades más. A ver las otras de turismo catástrofe. Una que es muy clara es Luisiana, Nueva Orleans. También después de aquellas inundaciones. Después de Catrina que se rompieron aquellos diques de contención la ciudad que se inundó hasta las manos. Los habitantes de un barrio reconstruido saturados de la recuriosidad mórbida de muchos visitantes obtuvieron la prohibición de este tipo de excursiones. Hicieron una movida como quien va acá a un concentro comunacional y dijeron vamos a aflojar con esto. Es una aberración. En un cruce de calles hay un cartel que dice turistas avergüencese sigan su camino están pagando por mi dolor aquí murieron 1600 personas. El portavoz de la oficina de turismo de esa ciudad asegura que los visitantes son bienvenidos pero que los habitantes les gustaría que se vean las cosas positivas como los esfuerzos por reconstruir sus vidas y su ciudad. Dos agencias de turismo de las 30 que hay en la ciudad proponen sus Katrina Tours. Oh my God. Otros curiosos vienen en el coche. Yo no me subo a nada que se llame Katrina Tours. Nada. Estos turistas poco importan sus motivaciones aportan muchos fondos eso es la parte vieron que todo tiene su lado positivo y su negativo bueno el lado positivo dicen que por lo menos los morbozos dejan plata porque pagan por ahí de haber algo que no tenemos pero la plata se vuelca en reconstruir la vida de los afectados por el Katrina la vida es dueña de la agencia de viajes será. Ponen plata a fondos que trabajan para las tareas de reconstrucción sí señor y después se habla de una ciudad también de Nueva Zelanda Chris Church Iglesia de Dios mirá ¿qué pasó ahí? Esos habitantes de esa ciudad de ese pueblito o ciudad tuvieron que habituarse a que turistas no paren de fotografiar y filmar las ruinas de la catedral anglicana otro símbolo de la ciudad destruida en febrero de 2011 por un sismo que dejó 185 muertos una de las peores catástrofes ocurridas en el país un estudio de una universidad local indicó que los habitantes querían pese a todo reglamentar los tours y exigían una actitud respetuosa de visitantes fascinados por la muerte y las catástrofes Es insólito Es Esas son las tres ciudades que están por ahí Acá hay un pescador de la ciudad china japonesa de Rikus en Takata que dice Vender el pescado algas y otros productos de mar y dice Les agradecemos que vengan y compren productos locales pero duele cuando nos preguntan cuántas personas murieron aquí nos gustaría percibir un poco más de empatía Claro Hay que ser sádico y tener mucha plata para elegir un lugar donde lo que a veces es destrucción Bueno Si la gente que tiene mucha plata quiere venir a casa a la vecina se le rompió un caño arriba y tengo toda la pared derruida vengan y donen Yo cobro barato y vienen a ver eso Decís que encaja en categoría turismo catástrofe Creo que estuvimos al borde Ah sí Sí Estuvimos muy cerca porque me quedó cerca de la caja de luz El relacionamiento con esas vecinas Ojo en las paredes Sí, sí No, no estoy en una aventura ahora Maravillosa aparte me agarra en un gran momento Justo cuando dijiste voy a empezar a ahorrar para casarme llegaron los problemas a tu vida Sí ¿La relación con esta vecina se deterioró un poco? No, no, no Estamos bien con la vecina Hay que tenerla bien Ah, y la carita que pusiste Igual, estamos bien es como que estás ahí al límite No, bueno es una señora muy machuca con un carácter particular pero no, no es una buena vecina ella soluciona enseguida solucionan las cosas eso es bueno El edificio es complicado No, que sea una persona que resuelva rápido las cosas No, eso es fundamental No, ella ya puso se puso a trabajar ¿Ella no paga la copropiedad la administración? No, creo que ella pero el problema es de ella ¿Sí? Sí, fue algo que le pasó a ella puntual Hay excursiones a Pripschat son ilegales esto es en Cifr no sé si es una sigla Este turismo ya existe y se llama Pompeya o WTC en Estados Unidos Chernobyl Peloteros es tremendo lugar para visitar Saludos de Álvaro Claro, porque hay lugares donde hubo catástrofes o dramas que se transforman en centros históricos evidentemente A veces por eso capaz que hay que separar pero uno muchas veces visita lugares que están divinos que históricamente son, claro son reliquias que te dicen vos, tenés que estar ahí ahí pasaron muchas cosas pero después cuando te pones a repasar la historia todo lo que pasó fue negativo fue espantoso Sí Bueno, aquí hay un dato que está muy bien yo no me acordaba de eso ¿Se acuerdan del turismo en las villas argentinas en plena crisis del 2002? No Bueno, en Brasil ¿Había turismo en las villas miserias allá? Bueno, en Brasil hace años mil que en Río hace turismo en la Rocinha hay un tour por la Rocinha Sí, igual eso no es turismo catástrofe No Es como ir a darte con esa realidad Es como el tour que te hacen por el Soweto en Sudáfrica también ahí en Johannesburg Acá ahí después mandan algún mensaje tan bueno también de la situación esa de entrada a Estados Unidos ¿No? Fue un diputado fue un diputado del Frente Amplio hace unos años que en Miami le registran una lapicera y él responde No, ¿qué va a ser? ¿Una bomba? Rosadilla fue ese ¿No? Y lo retuvieron como 24 horas Salud de Javi No, el día que yo ingresé a los Estados Unidos fue muy divertido porque yo no separan a mí a Kiko Kiko con pasaporte en la Comunidad Europea yo no entonces él queda más lejos y pasa y yo me quedo hablando con el que me está haciendo las preguntas pero hablando de estupideces me preguntó ¿Qué hacía? Yo tenía todos los papeles conmigo por las dudas le digo no, no, no esto, esto y lo otro y trabajo en una radio y decía una radio siempre fue mi sueño y yo me puse a hablar estupideces ¿En español o en inglés? En español porque yo entré por Miami y Kiko sigue o sea como que ya terminó su trámite y él veía que yo hablaba y hablaba y yo hablo y tiendo a hacer muchos gestos con mis manos y él no sabía que estaba pasando y le decían que no se podía quedar quieto ahí imagínate la desesperación del tipo pensando yo entro a Estados Unidos solo porque esta la retienen acá y yo estaba charlando y yo estaba charlando y con todos los vouchers de todo o sea se quedaban pelotas en la puerta del aeropuerto perdón dice Adriano estuvo un tiempo sin entrar a Estados Unidos porque respondió que sí que quería matar al presidente y hace otro dice el librero dice hace menos de 5 años uno se hizo el gracioso gritando bomba bomba y lo casó el FBI y creo que estuvo unos meses en la sombra y no sé si no era uruguayo y si un hincha de River entra cantando el himno marcha entonces que bomba señores que bomba que River Play che Pablo sigue el tío Aldo hasta el fin de año o no bueno ayer estaba o agotado o faltaba una o dos mesas hay que ver esto es mes a mes no sé qué va a pasar bueno y hoy imprevisto larga la doble función hoy empezamos viernes y sábado estamos con un pagazo o sea una los viernes y una los sábados los sábados estaba yendo muy bien estábamos agotando igual que algo por una sola por una sola y ahora nos dieron los viernes porque Pablito Aguirre sábado bajó pero tengo tengo mucho y los viernes sigue estando quechijian sí está el mago antes impresionante a primera hora está el quechijian según de ustedes sí y lo sabes que hay tres horas sí están Gorsi Abdala y Sotelo dos funciones y después nosotros son seis y media sabés Pablo que el tío Aldo jodiendo jodiendo va a llegar a fin de año pensar que esta temporada era una continuación de la pasada en marzo te dijeron y se hizo un poquito más ya le da un poquito más hasta abril y en abril le da un poquito más hasta mayo estás en agosto y no paraste es un workaholic terrible ya es temporada 2013 sí ya no hay otro obvio estamos en agosto papá sí a ver que a ver si se llegan a hacer las cinco de agosto después bueno si se mete septiembre u octubre ya sería sañoso sí ya ahí ya llegas a fin de año y tenés que empezar a preparar el siguiente la gente no 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 seguramente nadie viene otra cosa ya no puedo seguir robando con este pero este hay que ver el tío Aldo creo que está por cumplir diez años en los medios no ya ya lo cumplió ya lo cumplió a pensé que los cumplía ahora 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 agosto septiembre por ahí por mayo por ahí ah bien vamos a hacer una pausa y después se viene opinión fija luego tenemos a Diego de la escucha y estará por supuesto Edinson Campiglia el presentador de la fama ¿qué tal? ¿cómo les va? feliz viernes feliz viernes habría que decir feliz viernes la hora de la feliz 2 de agosto dos ediles de Rocha se pelearon en una sesión de la junta departamental tras adicciones personales que hubo entre ambos un video subido a youtube con imágenes de canal 8 de Rocha muestra la discusión y la posterior pelea entre Eduardo Veiga del Frente Amplio y José Rodríguez ex edil del Frente que se declaró independiente ven a van ven a vienen los muchachos en la junta se discutía si se recibió una denuncia de Om Rocha contra la intendencia cuando hablamos de moral yo creo que la moral está cuando uno se retira a un partido y devuelve la banca no cuando se queda sentado en eso eso es tener moral no quedarse con una cosa de respeto que ni le pertenece voy a hablar del trabajador porque tengo que hablar de una persona que puede tener izquierda la oreja la mano y la pierna la oreja la mano y la pierna porque izquierda no tiene más nada señor Serile se levanta la sesión ¿cuál es el antecedente que avalaría porque guapo quién es Jorge? guapo es el que se levanta a las lunas a las 6 de la mañana no tenga ninguna duda la hora de las noticias Nacional recibe a Atlético Madrid un partido internacional sin precedentes con uno de los equipos europeos más importantes del mundo por primera vez en Uruguay llega el Atlético Madrid de Simeone y todas sus estrellas para enfrentar al flamante Club Nacional de Fútbol exactamente el otro día hablábamos de eso de aprovechar la oportunidad de ver un equipo europeo si no de la elite por lo menos del escaloncito más abajo el primer nivel del fútbol europeo que viene a Uruguay a propósito de Nacional está casi pronto para jugar el próximo domingo partidazo a las 3 de la tarde con Atlético de Madrid por la Copa Euroamericana Atlético de Madrid se ha llevado a nuestro país anoche el equipo de Cebolla Rodríguez y Godín de José María Jiménez de Cabrera el técnico Cholo Simeone estará presente en el Estadio Centenario es para Nacional un partido me parece que mucho más importante de lo que uno se imaginaba en la previa sobre todo por la inescabilidad de esa de la que yo hablaba la otra vez que es cierta inseguridad que tiene el equipo Arroa Barrena probó cambio de figura táctica y de nombre si, línea de 4 se le juega la línea de 3 no se le puede jugar a Atlético cambia la estrategia después de haberla esperado en la preseporada uno se pregunta caramba pasaron 10 días en Pilar hicieron partidos amistosos con una estrategia y cuando van a jugar contra Atlético de Madrid cambian pero es un partido importante en el final no puede pasar papelón exacto estos son partidos son como partidos oficiales es un partido de riesgo claro es un partido que tendrá más de 40.000 entradas que se tiene la tribuna Colombia es agotada y que además como condimento extra tendrá la bandera del despliegue y la bandera de nacional hacer una fiesta para nacional atención que parece que va a haber solo el domingo es una verdadera fiesta lo que tenemos el domingo bien Atlético de Madrid y juega nacional estamos hablando de un grande Uruguay y un grande España en la hora de las noticias mesa de noticias el precio de la carne que los frigoríficos le venden a las carneserías habitan son un pico histórico en pesos las dos principales alternativas que tiene el consumidor cuando aumenta la carne vacuna en Uruguay son el cerdo y el pollo es bien variable el panorama con el pollo porque incluso con los consumidores según dice Rodríguez es curioso no la tenemos a mano pero el audio que vamos a escuchar podría ir con cortina de los archivos X porque es misterioso lo que pasa con el pollo el pollo tiene un precio que lo consume hasta determinado valor y luego de ese valor no lo consume más consume si lo justa que también extrañamente pasa a la baja si el pollo está regalado la gente tampoco consume no sé por qué si es que piensa que le pasa algo al pollo la cuestión es de que no consume tampoco es lo otro cuando baja mucho la gente no no sospecha que no puede estar tan barato el pollo no puede ser verdad señores aumento de la carne y aumento de la yerba el precio de la yerba mate sufrió en las últimas horas un fuerte aumento de precio la hora de las noticias así como estamos en vía de legalizar la marihuana al mismo tiempo el gobierno envió al parlamento un proyecto de ley con una batería de medidas para limitar el consumo de alcohol la droga más consumida en el uruguay es el alcohol sin vueltas si sin vueltas es el alcohol y punto llámelo como quiera pero legal y legal es la droga más consumida en el uruguay es el alcohol y bueno se está proponiendo crear la unidad reguladora de bebidas alcohólicas el titular de la junta nacional de drogas julio calzada señala que no es con ánimo recaudador sería como para financiar la urba tiene la pretensión de marcar la canta de decir esto se puede hacer esto no se puede hacer no todo vale es una ley que no tiene un espíritu recaudador no pretende regular el mercado por el precio la tasa no impacta en la elasticidad del precio no impacta de manera sustantiva decir bueno ahora tomar anda a tomar fata con pelus si si ahora tomar un whisky va a salir el doble no es esa la lógica es una tasa que permite el necesario financiamiento de actividades orientadas a quienes consumen habrá licencias que tendrán su costo entre 10 y 50 unidades reajustables al año estamos hablando entre 6.500 y 65.500 pesos tanto para los que venden vidas al público las distribuidoras y los lugares de fiestas o de eventos cuidado que esto va a encarecer el alquiler del local para la fiesta de 15 de la nena por ejemplo o para el casamiento las vidas acuarias no podrán estar en el mismo sector de las no alcohólicas o sea el whisky el vino lo que sea la grapa los diferentes licores no podrán estar al lado de los refrescos el proyecto también prohíbe fiestas tipo canilla libre o happy hour entre otras ¿qué dice cambado a todo esto? en eso nosotros que el celebrido los menores lo vemos perfecto que sea sancionado a aquellos que le venden a menores lo vemos perfecto pero que aclaren qué tipo como son los menores lo que hay acá tiene que haber una gran campaña publicitaria para crear conciencia porque acá el problema no es de los comerciantes que vendemos alcohol el problema es de la familia que no controla a sus hijos que llegan totalmente alcoholizados a cualquier hora del día pero desde el sindicato de la vida específicamente Richard Reed dijo fuentes confiables que vean con mucha satisfacción este texto por lo tanto vamos a estar de acuerdo de alguna manera la ingesta alcohólica trae para la sociedad no solamente un problema sanitario un problema económico un problema social y me parece totalmente de recibo que las empresas que producen alcohol y lo venden hagan un aporte para un retorno a esa sociedad que de alguna manera se escoriza por lo tanto yo lo veo bien ese abrazo que nos quieren hacer dar de hace cuántos tres veces y empeor capaz que a fin de año que lindo sería pero borrachos nos abrazan tampoco si fin de año nos encuentran juntos si pero hace tanto tiempo no estamos los dos borrachos siempre hay uno que sigue el otro no si no coincide la prevención de la venta de bebidas alcohólicas entre 10 de la noche y las 8 de la mañana o sea que se amplía el horario bueno así que a este de las horas no le gustó nada la jugada señor y otra cosa que no me gustó diga diga el artículo 22 del proyecto prohíbe la canilla libre y la happy hour cuando inventaron el happy hour inventaron el te invito un trago hombres y mujeres necesitaban una mejor excusa para estar juntos el procedo también prohíbe fiestas tipo canilla libre o happy hour entre otras ¿quién encuentra la happy hour en estos buchones? happy hour yendo por uno claro tomar más alcohol por uno sí por el mismo punto un poquito canen papalá guris sobregirado aflojar el formatón papá está con voló hasta previden happy hour que quiere decir no voy a ir al precio de una le está sacando ocasión de chupar gratis al ciudadano el procedo también prohíbe fiestas happy hour entre otras ¿quién encuentra la happy hour en estos buchones? los house martins haciendo este tema estupendo divino tema muchas gracias a la gente que me mandó el libro teatro a cielo abierto que está excelente y obviamente se ocupa de la historia del teatro de verano Ramón Collazo muchas gracias es un libro que tiene muchas fotos estupendas y también algunas historias que cuentan el camino que recorrió este teatro tan emblemático de los montevideanos coincido hago miras tus palabras porque también me lo mandan muy bien y después gracias a la gente de la diaria porque llegó la última revista lento está excelente vamos con las propuestas señor 15 y 55 amigos pueden enviarlas a segundapelota arroba oceanofm.com por sms al 9390 con prefijo sp también por teléfono al 2628 9626 y por las redes sociales adonde mis queridos tenemos el twitter que es arroba segunda radio y el facebook que es segunda radio que es una segunda pelota radio segunda pelota radio pero es una comunidad también una fanpage no se que vos nunca pero nunca saquen el informe de noticias muchas gracias vienen ahora las propuestas para opinión fija y luego llega diego de la escucha como todos los viernes si ay perdón que yo hoy me olvidé un beso a alfredo el taxista que me trajo muy rápidamente aquí a la radio y hago extensivo su saludo a cristian que le quería mandar un beso a él porque pablo solo comenta a los palos que le dan a la ley que regula el comercio de marihuana flor te amo los desodorantes 48 horas protección están hechos para los sucios o para ahorrar agua así no te bañas dos veces por día a mi no me sirven yo me baño todos los días afirmen o refuten la frase yo también creo en el amor a primera risa que hace unos días la mandan estamos con problemas con los mails no están bajando están demorando mucho en bajar así que bueno cuando estén los leemos este es muy lindo dice como hago para que flor no se case con kiko estoy enamorado de esa mujer amo su forma de ser y es muy bonita aunque solo la he visto en un par de fotos opinen yo creo que ya amigo ya está toda la carne en el asador si igualmente salvo que sucede una catástrofe te puedo ver en persona ni previsto por ejemplo bueno sos un sanitario andá para la entrada y me ves en persona y ves a kiko claro y lo ves a tu rival opinen sobre los conos higiénicos que podrían hablar ya que las mujeres a través de esto pueden orinar de pie ya hemos hablado limitaciones al alcohol ya tuvimos a los cigarros ahora la yerromate se fue al joraca y se legalizó la marihuana es para que cambiemos dice mueren al morir se encuentran cara a cara con dios que les dice que van a reencarnar y les permite elegir entre estas opciones una sanguijuela una babosa una garrapata o ser mariano y tener la vida que tiene como se imaginan la vida de Berlusconi en ese año de prisión domiciliaria recuerden todos los domicilios y amigas que tienes dice el tuerto bueno juéguensela muchachos Ancel Movistar o Claro gracias dice opinen sobre el grupo motoquero que están en contra de usar el chaleco reflectivo porque según ellos son moteros y no motociclistas y además no va con el estilo de ropa hablando de marcas les puedo hacer una pregunta que capaz que ustedes no me pueden responder pero si hay algún oyente seguro si que es la marca total marca de que es una marca francesa de combustible aceite petrolera ah si la de la copa total sudamericana si si porque generalmente generalmente eligen marcas que son continentales y que te venden un producto o algo que vos lo podes tener en cualquier país de América Latina supongo en este caso acá en Uruguay si queres consumir total no existe tenés que tener un yacimiento petrolífero claro o gas así que es una empresa de combustible francesa si señor mira vos si tuvieran que elegir disfraces para un evento cosplay para ir a un evento cosplay y que personajes se disfrazerían y por qué comprar discos de la banda que más te gusta es demostrar fidelidad a esa banda muchachos si se produjera un terremoto mira vos con con intensidad 9 dice no y con tsunami o sea terremoto con intensidad 9 con tsunami incluido en Montevideo que edificios emblemáticos colapsan mira que linda propuesta esta de color para un viernes a la fuente de 18 y G las parejas le ponen un candado con sus iniciales ahora está saturada y espantosa cuando hay que resetear cortándolos todos que hablemos libremente de la vuelta de los backseat boys opinen sobre derecho de piso programa de Diego Fede Florencia saludos Jorge Luis Mariano López es el facundo arano uruguayo tema libre la microguía de la noche montediana de Perry top 3 de los animales que no les gustaría hacer vamos a la primera voz en el teléfono oigo buenas quien anda ahí metano como te va como te va gente muy bien les cuento dos cositas hoy celebro dos cumpleaños cumplo 25 años y miren de lo que me acuerdo es un poco patético pero me acuerdo que los los empecé a escuchar un día de mi cumpleaños el día de hoy hace 8 años bastante hoy estoy celebrando si creo que estaba Rafa Villanueva puede ser si si este y por ahí viene la opinión fija este la cosa es voy a salir con amigos este resulta de la mayoría de los boliches el promedio de edad es 18 a 23 y ya me pegó la la crisis de los 25 si vos tenés crisis hermano te dejás para este cuadro en realidad la pregunta era para el enamorado de la vida que no sé si no está el enamorado de la vida no está hasta que edad se puede salir sin sentirse un pelotudo porque cuando vos decís 25 ya empiezan a mirarte un poquito distinto ¿no? ya empiezan a mirarte distinto cuando decís 25 pero te lo firmo y ya estoy aplicando la estrategia de decir que tengo 25 hace hace un par de meses y es distinto mirá vos Mariano este no te labura más homenaje en la radio para mandármelo no homenaje se fue la emisora hace como 5 años creo te das cuenta ¿no? si pero a quien le querés enviar uno y a mi boludo si estoy cumpliendo ah claro a vos vaya homenaje no no te puedo mandar un abrazo grande y un beso pero homenaje se fue aparte se fue muy ofendido con la radio todo mal corría por ahí por la planada no lo podían mandar estaba negro no le garpaban un sope pero se fue como por el año 2007 2008 platillero se fue con él gran alcahuete platillero también bueno esto me hace sentir un poco más viejo pero más viejo gente feliz cumpleaños un abrazo otro dice opinen sobre este le dice la cebra dudosa de la puerta de la ciudadela y los casi accidentes que ocurren allí no sabe la gente que ante una cebra dudosa con semáforo lo que juega es el semáforo acá dicen total existe en montevideo y lo distribuye blanel que es de over seal que es citroen distribuyen los aceites para vehículos livianos y pesados así como aceites especiales también distribuyen la marca sepsa que es española saludos buen programa y un abrazo al pachi que está triste porque wonder perdió una cosa un saludo grande ahora que te dicen de total a la gente de leaky molly que jorge supo probar el producto se acuerdan si claro decía que era muy rico el aceite leaky molly para coches chicos por el tema del IRPF de alquiler perdón perdón yo ahí voy a quebrar una lanza por jorge yo un día me lo confundí con un jugo también cuando tuve que hacer el chivo creo que la primera semana que tuve que hacer el chivo pensé que era un jugo y dije vos está buenísimo el leaky molly está rico un chivo que llegó gracias a quinta rueda aparte el espacio de automovilismo del negro del solillo que era monumental si ahora está alborzando pero aparte Mica hizo ese aviso claro Mica Mica la extrañamos Mica donde estará Mica donde estará en algún país europeo una cuneta pobre Mica pobrecete no la cuneta no está por favor un desenlace trágico para Mica bueno chicos por el tema del IRPF de alquiler DGI me devolvió 5 mil pesos ya que es plata dulce ¿está mal ir al casino y jugar toda la rula? ¿o qué puedo hacer? claro pues estaba perdida es un realo es como de doble o nada está bien me gusta top 3 de apodos de su viejo barrio mi trabajo me gusta pero últimamente me tienen haciendo algo que no me convence o sea no me gusta nada mi jefe ya lo sabe pero me sigue asignando a esto ¿debería renunciar de una? ¿debería trabajar mal para que me echen? no sé qué hacer pero ya estoy podrido ¿qué me recomiendan? dice Gabriel estaba jugando timba con cartas con algunos conocidos y otros desconocidos me doy cuenta que uno se hace el vivo y bicha la carta que va a salir soy el único que me doy cuenta no le dije nada para evitar problemas y discusiones lo que hice ¿fue lo correcto? hoy se cumplen 17 años de la partida del negro jefe tema libre el partido uruguayo tema libre el corredor garzón el bajón que provoca el Nokia cuando activas la alarma y te dice las horas que te queda de sueño si tuvieran que volver a empezar en una profesión distinta ¿cuál sería esta? de niños ¿cuál fue la travesura que más hizo enojar a sus padres? propone Lucía ¿por qué no dicen hola? ah, hola buenas tardes que voz finita hola hola buenas tardes ¿quién habla? Álvaro de Friventos mira ¿cómo le va? ¿todo bien? muy bien bien este la propuesta ¿está bien sacarle provecho al laburo tipo aparte del sueldo por ejemplo llevarme un lápiz llevarme una lapicera ¿me entienden? llevarme un bloque a cuatro ¿la casa? ¿cómo, cómo? claro sacarle provecho al laburo ¿y llevarte alguna cosita chica? claro este ponerle llevarme una cuadernola porque trabajo en una administración por ejemplo y necesito un lápiz para mi casa llevarme o ponerle si tengo un auto de laburo hacerlo mandado en el auto está algo así se entendió muy bien gracias un abrazo chau chau Matías propone si como tema si el piña se trampa en las preguntas del millón y un beso también para él le llevan el auto a un mecánico recomendado tenía que hacer cinco cosas en él por un valor de cinco mil pesos pide la plata por adelantado ya que la necesita por problemas personales después de pagarle demora un mes en arreglar el auto y en devolverlo cuando lo devuelve de las cinco tareas solo hizo dos ¿qué se hace? se le devuelve el auto hasta que haga todo con el riesgo de que demore meses se le pide el dinero sabiendo desde que la plata ya está en alguna cantina se le acarician las muelas con los nudillos no más sea para sacarse la bronca o sea se lo caga piñas dice acá con otras palabras mi concuñado dice que es imposible que una boxeadora por ejemplo una mus le pueda ganar a un hombre como él que mide unos 70 pesa 90 kilos y le gusta irse a las manos y se cortan eso supongo que si es real tema libre las bocas de drogas todos sabemos donde hay una pero la policía tarda meses en saberlo en la noche de Montevideo un buen porcentaje de gente se droga ¿no sería bueno preguntarles a ellos donde la compran? ¿cómo sería segunda pelota si fuese un ser humano? mujer hombre alto bajo edad descripción física personalidad gente hacer saltar la perla o jugar en en una cancha ponerle un día de lluvia bueno tema libre Joy Vicera que está llegando hace días también y tenemos una llamada más hola buenas tardes ¿quién habla? nadie habla ¿qué más tienen por ahí? acá dicen para Pablo y Jorge que son bolsos ¿qué prefieren? Peñarol campeón de la apertura con goleada en el clásico perdón con goleada en el clásico de vuelta campeón de la sudamericana Uruguay clasifica al mundial o Progreso campeón de la apertura Lanús campeón de la sudamericana Uruguay queda afuera del mundial abrazo a ver sí hola hola ¿cómo andan? buenas tardes ¿quién habla? habla Enrique ¿cómo andás? bien impecable la propuesta viene viene por acá él tiene que hacer un muchacho como yo por ejemplo va a tener relaciones sexuales con una chica y la chica es la primera vez que va a tener sexo ¿qué cosas no pueden faltar para que ella tenga un sexo placentero? para que la primera vez de una mujer sea placentera exactamente ¿qué cosas tengo que hacer yo para que ella goce del mejor el mejor placer? ¿tú qué edad tenés? tengo 30 y algo y vas a estar con una chica que nunca tuvo relaciones no, no estoy haciendo una sugerencia ah, es una opinión perfecto muy bien muy bien un abrazo el apodo de gordo por ejemplo el gordo Pablo ¿se pierde cuando esta persona adelgaza o perdura en el tiempo? está bueno bueno las tres mejores tapas de discos uruguayos y mundiales ¿es incómodo verse desnudos amigos en un vestuario? preguntan ¿qué porcentaje de la población de Uruguay ustedes creen que son consumidores de marihuana? ¿en qué franja de edad se concentran más y cuántos hombres y cuántas mujeres? ¿las canas en una mujer quedan sexys? en los hombres quedan sexys sí, claro eso está clavado con la pregunta es una germana y bueno eso tendría que corresponderlo a ustedes veteranos de 55 años que se juntan para ir a baby showers a ver ¿qué más te digo? ¿cuál sería el turismo catástrofe en Uruguay? bien y a ver ¿Pablito? bueno un pibe al que querés se manda a cualquiera contigo ¿es excusa que su vida es una mierda porque su madre está loca ¿hay que perdonarlo por mártir? ¿nacerán hijos de los viajes de arquitectura? dicen acá o sea de la copulación que hay entre la gente que es masiva ¿nacen hijos? ¿cuál es el mejor jugador de fútbol uruguayo de la historia? ¿de estos poderes cuáles les gustaría tener? uno poder detener el tiempo y hacer lo que quieran sin que nadie se dé cuenta todas las veces que quieran dos poder ver a todas las personas que quieran sin ropa tres poder tener la capacidad de hacer que cualquier persona haga lo que ustedes quieran incluido sexo que más que más que sucederá primero ruta la fórmula 1 cabaño suele balón de oro ya opinamos ya opinamos igual lo sigue mandando a diario vamos con la última llamada buenas tardes hola mariano como andas quien habla mario de aires puros que decís mario bien medio caliente porque digo como cuesta entrarle o sea perdónenme que les haga una crítica a veces parece un club de amigos porque hay un hay algunos libreros etcétera yo que se hay otro pibe que llama seguido digo no sé cómo hacen si seleccionan la llamada si filtran algo no tienen suerte tienen suerte le mando un abrazo a gabriel que trabaja en la empresa que hace la seguridad en canal 12 y que está de noche que me dijo que también intenta llamar dos por tres y no puede un abrazo grande para él la verdad que a veces no se quema un poco me hace acordar cuando estaba el colorado que había un tal durañona que llamaba siempre pensaste un club de amigos que pasa bueno pero aquí estás lo has logrado y hoy bueno llegué de mañana hablé en un programa un concurso que no saqué nada pero está todo bien igual si se puede decir ¿por qué competías? por un GPS mira con Martín Favlet ahí este las cosas en su sitio y ahora ¿qué propuesta tenés para asegurar la propuesta digamos hablaron de ah le digo a esta chiquilina que no la cara de la mujer no es no es sensual la ojera me parece ¿las ojeras son sensuales? yo soy medio geronte tengo 51 pirulos mi novia me está escuchando Marcela y me va a matar pero te resultan sensuales las ojeras en las mujeres muy sujetivas pero la propuesta era otra muchachos hace poco lo barajaron y después creo que no desarrollaron antes que me olvide las fotos de la chilena están colgadas en el facebook no hay fotos de la chilena hay fotos de la invitada la chilena no muestra el rostro es para matar te gusta ¿no? me encanta por favor es mina no creo que sea una teatralización para mí es mujer es una chica no si es mujer uy dios si bueno si quieren la propuesta mía si quieren se lo digo el olor a podrido de los onibus de la gente hace poco lo hablaron pero creo que no desarrollaron el tema hay gente muerta que viaja en omnibus es verdad es denso digo yo quiero ablandar la chiva bueno voy de aires puros a Carrasco allá cerca del hotel casino Carrasco y me estoy planteando ablandar la chiva y mandarme chiva porque el onibus es un foco de contaminación pero vamos arriba mirá el tema es que así vaya una mujer tremendamente elegante coqueta preciosa que te rompa los ojos el olor es insoportable y los tipos peor o sea fumata digamos pucho y escabio porque hay gente que se toma una virundela y no te abre una ventanilla ni agarrotazo es un foco de contaminación el onibus espantoso por ahí sale la propuesta digo no sé está muy bien eso era nomás muchas gracias un abrazo Corbatista Mariano una vez escuché una nota que le hicieron al Tupas a Balsa ¿eso se puede encontrar en la página? está en la web yo me acuerdo que la colgaron aquella vez mirá si está colgada la podés encontrar porque se pueden encontrar cosas para atrás en mucho tiempo impresionante y bueno y felicitarte Mariano la verdad puede ser el tuyo número uno bueno muchas gracias maestro que pasen lindo un abrazo grande confirmado Breaking News Nacho González es jugador de Nacional mirá vos agarró en Nacional parece que sí que lo parió hoy de mañana leí que tenía que decidir según el valor de Leo Sanguinetti mirá vos que bien hoy de mañana leí que la pelota estaba en la casa de él él decidía si se quedaba en Danubio o si iba a Nacional me adoptó por Nacional recién salió de una reunión y eso que dicen que tiene un pasado muy carbonero Nacho González ha dicho claro yo recuerdo que cuando él debutó en Danubio y creo que le tocó hacerle un gol a Peñarol el primer gol que le hizo a Peñarol no se lo gritó de tan mancha que era después se ve que le hablaron y obviamente se hizo hincha de Danubio y ahí está chau ahí si le hacía otro gol a Peñarol se lo gritaba capaz que le hizo otro gol a Peñarol y lo gritó pero los orígenes de Nacho González en Danubio eran con él reconociendo que era muy hincha de Peñarol porque de chico el padre lo había llevado a Peñarol siempre toda la vida que tiene que tener un tema para ser elegido en opinión fija ¿qué ibas a decir Alvarito? no, que recién salió de la reunión con el presidente de Danubio que le comunicó que no aceptaba la oferta de Danubio y sí la de Nacional ¿verá? hace 10 minutos tema leíble las muy lindas chochas de Florencia Dios mío ¿por qué te elogian tanto las gambas? yo no sé qué pasa con mis chochas pero te pregunto una cosita nomás ¿dónde te las vieron? porque acá en la radio bueno, esto es radio yo no he visto fotos ni videos acá en la web donde se te vean las gambas y en verano tampoco es que vengo con polleras tan cortas como para ah, te fueron a ver imprevisto capaz pero yo estoy de o sea, tengo una como una calza pero tengo una pollera pero se ve que esa calza sugiere pero ves que yo siempre ando vestido así no se nota nada no me marca la pierna pero tenés buenas gambas tengo chocha de 5 de Rampla ¿no? no, no ¿de mujer qué? sí, sí en el vestido de los iris no, no, no si te llegaban a ver no, era largo era claro no ¿cuál creen que sea la visibilidad máxima de una persona en línea recta saludos a Vicky acá hay un oyente que ayuda a otro oyente y le dice le dice de un boliche donde van mayores de 23 que además trabaja una compañera mía de Liceo así que un beso para María José vamos a opinar vamos a saludar la audición del día lo requiere la radiodifusión lo reclama y es por eso que la cantora se da el gusto de presentar a estos beneméritos panelistas que atravesarán el éter solo con verdades porque previstas categóricas debates de ideas o frases inauditas hicieron la historia ahora segunda pelota se pone a punto con opinión fija recién nos hacían una pregunta que decían que está el plantel del Atlético de Madrid en el edificio de Presidencia para visitar a Mujica y más hay mucha gente mucha gente uno o dos mensajes decían eso curioso si está bien o no de que toda la delegación del exterior que venga vaya a ver al presidente y el presidente lo sostienda para que opinemos si nos parecía bien o no nos parecía mal el Atlético de Madrid está acá en Uruguay porque en dos días como decía la venta juega la copa directiva euroamericana está bien que el presidente los reciba el papa reciba a cualquiera que lo va a visitar porque el presidente no va a recibir a cualquiera el papa recibió a Maru Botana en el Vaticano recibe a cualquiera el papa pedís una entrevista y te recibe no sé si cualquiera no creo que sea llamar no es cualquiera pero dentro de un jet set ahí medio bizarro acá confirman de terminarlo porque es la copa directivi euroamericana que es un torneo internacional que organiza exclusivamente directivi es una competencia entre Europa y América que en Uruguay tendrá este partido exclusivo este domingo 4 de agosto a las 15 horas es un gran momento para la presentación del plantel del Vasco Arroa Barrena veremos si llega hasta la novedad el último momento de que Necho González ya no va a jugar realmente pero por lo menos que lo presenten va a haber un homenaje a Urrutia y va a haber también un par de homenajes más uno de ellos a Diego Bodín y otro que no recuerdo se va a bajar la bandera gigante y atención porque el Atlético mucha gente piensa que viene con la tercera la reserva no ni con los suplentes viene con tutti con todos los fierros trae el Cholo Simeone así que el que quiera ver esto al último campeón de la Supercopa Europa el Atlético de Madrid lo ve contra Nacional en el estadio este domingo y al último no es el campeón de la Europa League no perdón de la Europa League Europa fue hace dos años el Europa League ganó dos años consecutivos es campeón de la Supercopa te iba a decir de la Copa del Rey de la Copa del Rey que va a embatar todo el Real Madrid en el Bernabéu así que entradas a la venta en todos los locales Habitat ya hay más de 30.000 vendidas y nos cuentan por mail que Nacho González después de aquel episodio en que le hizo su primer gol a Peñarol y no lo gritó mojó varias veces contra Peñarol y en uno de los goles incluso en el Estadio Centenario festejó besándose el escudo del Danubio Fútbol Club mira muy bien che vamos con las propuestas dale opinamos dale que arranca estima número uno ay top 3 de los animales que no les gustaría ser le encanta ser el número uno a Romulo tiene un miedo a rematar no le gusta siempre elegir mal si 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 tiempo de animales y tiene razón animales que no nos gustaría ser si tengo mi top 3 a ver por favor bueno para que esta gente acá de conferencia gracias adios no me gustaría ser rinoceronte rinoceronte no me gustaría ser araña no es el rinoceronte es otro animal el reno ceronte si no me gustaría ser araña y no me gustaría ser murciélago por si tengo diarrea ah porque claro si no me gustaría ser un pez chico para nada muy bien para nada porque no no me gustaría ser un pez chico porque es un sino trágico siempre o te pescan o te morfa un tiburón o algún bicho más grande después no me gustaría ser una serpiente iba a decir serpiente porque no quisiera ser tan temido y odiado por el resto del mundo animal y humano capaz que sos bueno y tenés un gran corazón y tercero no sé no me gustaría ser serpiente si no me gustaría ser ballena si amo a eso amo al delfín mi animal acuático es el delfín y tercero comparto con Rómulo la araña no me gustaría ser una rata no me gustaría ser una araña no me gustaría ser las que se arrastran y no me gustaría ser un tiburón no me gustaría ser nada que la gente me tenga miedo la semana pasada paréntesis el viernes pasado después de sonríe previo a tu informativo el 12 emitió un film un thriller psicológico medio terror en una casa abandonada que la primera venía yo la veía venir que se ponía casi más espesa y de repente una escena hizo que no la pudiera ver más dije no esto yo no lo quiero ver no puedo porque había invasión de serpientes se levantaba la mujer y tenía una víbora entre las sábanas un guachito iba a buscar una pelota y había una víbora ay no digas más esa palabra pero da mala suerte víbora da mala suerte claro en el teatro solo en el teatro en la vida da mala suerte ustedes ya saben mira porque ya saben tema número 3 como 3 2 Mariano tema número 2 si fuesen futbolistas profesionales que prefieren para la gran parte de su carrera no sé no sé si la propuesta es para para toda tu carrera pero si para muchísimos años de tu carrera 15 años de tu carrera 15 años siendo suplente en un equipo grande y ganando muchas cosas o siendo titular en un equipo medio pelo que no gana ni una copa melva bueno yo que tengo menos fútbol que yo me parece que me quedo de suplente igual por lo menos gano algo con el equipo sos parte de un grupo sos parte de un todo te llevas muchas te llevas muchas medallas y copas para tu casa digo las copas van para la sede pero te llevas medallas y sos campeón fuiste campeón pero yo prefiero ser titular en un equipo en desarrollo por más chico que sea el cuadro prefiero ser titular en el equipo chico porque te metes más en el corazón de la hinchada y te sentís alguien siendo titular durante muchos años en un equipo porque te transformas en un referente de una hinchada de un club y te identificas más el tema es que cuando el jugador no juega es que se siente mal también yo pensaba la que están presentando el Barcelona una camiseta con unos números espeluznantes que tiene algún sentido que desconozco capaz que eso le hace que sea un poco menos feo pero igual es es siniestro yo prefiero ser pinto el suplente eterno de golero o atajar en el Betis ojo ahí o sea suplente en un cuadro de 15 años que ganás todo claro ganás todo pero sos suplente durante 15 años nunca o sea bueno si sos suplente 15 años te bancan en sueldo 15 años siendo suplente sos mandraque bueno pero tal la propuesta era esa yo creo que también te aburriste desmotivás sos percha de por vida que se yo no no prefiero ser titular en un equipo en desarrollo también titular no ganar nada es más prefiero ser pero toda la vida te digo prefiero ser titular en un equipo chico y no ganar nunca un título no ganar un título en toda la guerra tema número 3 me prometí querida gracias que opinión les merece la situación esta de protesta de varios motoqueros manifestando el no uso su deseo de no usar los chalecos reflexivos por un tema de que ellos son moteros no motoqueros no circulan y que también es un tema de indumentaria bueno si es solo por el tema de la indumentaria me parece una estupidez radicalmente es un tema de seguridad para mi ese es el tema de fondo es el tema de la imagen no de para mi ese es el punto si es por un tema de imagen se le puede buscar la vuelta pero tienen o sea es una medida de seguridad para todos para ellos y para nosotros para los que andamos en auto hoy escuchaba miraba un video que uno decía que él tiene una campera negra que ya tiene cosas incorporadas reflexivos y que ellos tienen en esa agrupación todas las luces de las motos en regla que no hace falta un chaleco pero la ley dice que tienen que usar malena yo creo que es complicado yo lo lamento la verdad lo lamento por la estética de los motoqueos pero lo tienen que usar yo sé que la estética en el motoquero es fundamental pero no estoy de acuerdo con ellos en esto tienen que usarlo porque la ley tiene que ser igual para todos coincido estoy de acuerdo en que la tengan que usar pero también me pongo en el lugar del motoquero que hace 30 años que anda en su jardín con un campeón peludo todo el rock arriba tener que ponerse un chalequito de naranja es una puñalada en un riñón si pero es por su bien también habrá que ver las cifras si eso realmente baja si hay que ver es muy alto el porcentaje de gente que fallece en accidentes viales y más en moto bueno por el tema de la moto es el escándalo del día de hoy del consejo de intendentes que dos intendentes blancos se destrataron a barrios de la UNASED porque son las dos intendencias que no fuerzan a que su población use casco en fin último tema dale si segunda pelota fuera una persona ¿cómo sería? ¿sería hombre? ¿sería mujer? ¿cómo sería? segunda pelota sería un hombre seguro sería pasa que creo que está uno tiende a definirlo muy parecido al promedio de hombre segunda pelota o sea sería un hombre de 35 años yo no estoy de acuerdo con eso ¿por qué sería para la mujer? porque no para mí segunda pelota es hombre es un hombre y eso que tiene nombre de mujer porque es femenino el nombre pero es un hombre de más o menos 50 y pico de años con un bigote espeso que le cubre un poco el labio de arriba que se le ha empezado a caer un poco el pelo pero no es pelado tiene un poquito de panza pero un poquito nomás una pancita cervecera pero para mí tiene como entre 50 y 55 años yo creo que es un hombre menor que yo pero mayor que Pablo que todavía no se casó pero es tío tiene sobrinos tiene muchos sobrinos pero vive solo o en concubinatos es un hombre que vive con amigos ah que fuerte Mariano tremendo pelotudo es un pelotudo que vive con amigos si es el asador que tiene trabajos inestables no se no se consolida en una empresa para mí tiene algo más si no no si me ocurre algo más te digo tiene 39 años tiene una pareja y no muy estable pero tiene la lleva la lleva la lleva las comidas la destrata es una persona enamorada de la vida está a favor al secho casual es muy promiscuo es fumador para mí es fumador fuma marihuana si ha atendido por los demostradores en alguna oportunidad yo creo que si segunda pelota se hizo dar y no solo una vez se hizo dar un par de veces pero ¿sabes qué? segunda pelota es muy mujeriego muy boca sucia boca sucia y toma whisky de buena calidad claro claro para mí lo que ahorra por otros lados se lo gasta en la bebida toma buenas cosas muy parecido a Campinas podría ser un poco menos boca sucia ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? la edad obvio sí pero también tengo una mejor los niños estudian historia y los hombres tienen historia eso es lo que me gusta tomar a mí por eso los hombres toman otra cosa no los hombres también porque los separan de los niños desde el mismo año que las mujeres de las niñas estos de los hombres toman shwebs yo pensé que yo era un hombre porque te quedan más A, F, B, C shwebs separa a los hombres de los niños desde 1783 y ahora nuevo sabor pomelo que yo soy absolutamente fanática de las shwebs te digo Yustani Desarrollos Inmobiliarios te invita a ser parte de su nuevo emprendimiento Altos de Gaboto ¡Gol! ¿De quién? ¡Gol! ¡Del Barcelona! Yustani Desarrollos Inmobiliarios te invita a ser parte de su nuevo emprendimiento contamos con cursos online que te preparan para nuevos puestos laborales y oportunidades de negocios ¡Gol! ¿De quién? ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Presidentes que son más populares en Twitter que en las urnas celulares que se usan para todo y cada vez menos para hablar Llegó Diego y la escuché Imagínate ¿Qué escuchaste esta semana? Bueno pasaron dos cosas importantes una que bueno esta radio se presentaba a un canal de guitarra Claro ¿Sí? Sí Es el tema más importante que pasó en la semana Después el otro fue El tema menor el de la marihuana El de la marihuana sí El tema menor Así está encarada la columna hoy Exactamente Así está encarada Bueno vamos a agarrar el tema menor ¿Sí? Porque el mayor para qué vamos a hablar si ya se habló Vamos a hablar del proyecto que se sancionó en la Cámara de Diputados Parece que el Senado se vota y ya está Ya está hecho Bueno Desde la Junta Antidrogas Estiman que antes de fin de año ya estará absolutamente aprobada y reglamentada la ley para que empiece la aplicación Información De la Escucha El proyecto de ley para explicar los perjuicios de la marihuana En el proyecto también se autoriza la producción para fines de investigación científica y uso medicinal Hay temas en particular donde uno puede tener opiniones lo que uno puede es delirar Luis en la calle Pou El 20 poco de junio del año pasado medidas contra la inseguridad mandan a la paliza el ministro Huidobro porque no sabía ni lo que estaba hablando y dijo que uno era un tema de venta o algo de la marihuana y después pasaportó un tornasol de que iban a mandar los privados que iban a mandar los públicos que iban a producir los públicos que iban a producir los privados Gerardo Amarilla diputado también por Rivera Hay mucha gente me dicen también que consume marihuana y que no llega a esos extremos es verdad está bien es correcto pero yo estuve visitando los lugares de internación charlando con los chicos que están en proceso de rehabilitación el 98% que llega allí destruido por la pasta base algún día comenzó con marihuana Diputado Sebastián Sabini Si uno va a decir que la primera droga que consumen los adolescentes es la marihuana se equivoca aunque tenga 300 o 400 entrevistas porque ese es un universo restringido es el universo de las comunidades terapéuticas justamente de las personas que tienen problemas con los consumos son las personas que se ven particularmente más afectadas por esta política porque llegaron a esas situaciones bajo el sistema de prohibición no bajo el sistema de regulación que es el que nosotros estamos proponiendo Diputado Daniel Radío del Partido Independiente todos los pibes empiezan con marihuana y terminan en la pasta base falso de toda falsedad está contra toda evidencia científica en todo caso lo que se puede establecer es una secuencia temporal que no quiere decir una relación de causa-efecto y que dice que todos los pibes que consumen pasta base alguna vez consumieron marihuana eso puede ser que sea verdad pero antes tomaron Coca-Cola y la teta de la mamá es de loco razonar así es anticientífico razonar así a mí me defrauda profundamente cada vez que escucho una sesión me vuelve a defraudar aparte estás escuchando y decís muchacho y muchacha ¿por qué no guardamos las exposiciones largas para cuando son necesarias? es decir para cuando querés explicar algo que tiene muchas puntas ¿por qué exposiciones largas para llenarse la boca con supuestos discursos floridos que son muy mediocres también a nivel de ornamento y se gastan minutos y minutos y minutos en dar 20 vueltas para decir en dos frases el por qué de una votación favorable o contraria me tengo que rejuvenecer las neuronas y darme cuenta cuál es la vida de los muchachos el consumo está así a la vuelta de las esquinas y ha originado un mercado clandestino que por la clandestinidad tiene sus feroces reglas es un monopolio de mafiosas diputado Julio Bango autocultivo clubes de membresía farmacias ¿eso está claro? sí, no, eso sí está claro ahí quizás lo que hay que hacer es generar los sistemas de licencia y de permiso para que bueno la gente o bien pueda plantar a nivel domiciliario o bien pueda crearse un club que deberá estar deberá sacar una licencia y un permiso ¿hay gente que va a querer quedar identificada como consumidor de marihuana? ¿no habrá testaferros? ¿los clubes no servirán para que alguna gente reciba su cuota y después la venda? ¿cómo se va a controlar que no exista eso? es que yo me inscriba mañana pero en realidad yo no fume sino que se lo pase al señor bueno, diputado Darío Pérez este es un típico tema que debería ser zanjado por el pueblo oriental para que nos guste o para que no nos guste diputada Verónica López le volvemos a exigir al gobierno y a pedir es que recapacite pero especialmente que escuche a la gente que en su gran mayoría están en contra de este proyecto que además es peligroso especialmente para los jóvenes en nuestro país está madura la discusión no, no, no por eso yo la frené no, no, no me voten la ley porque tiene mayoría en el parlamento la mayoría se tiene que dar en la calle la gente tiene que entender y acá creo que en el debate no se escuchó a la gente diputado Darío Pérez ¿no le parece peligroso gobernar por encuestas? no, no me parece peligroso gobernar por encuestas ¿sabes lo que me parece peligroso? gobernar sin tener en cuenta la opinión del pueblo si la gente donde se ha podido expresar que serían las encuestas más allá de toda la relatividad que le podemos poner a ese instrumento es el lugar donde la gente ha opinado y ha opinado en contra de este proyecto la encuesta de cifra la pregunta ¿está de acuerdo con el proyecto de ley para regular el cultivo y consumo de la marihuana? 66 en desacuerdo 64 en desacuerdo en diciembre de ese año 66 en desacuerdo en abril de este año julio del 2013 63 en desacuerdo 11% Nini en acuerdo 26 qué lindo tema para decirle al presidente de la república y no era que si esto no tenía un amplio apoyo popular se retiraba el proyecto porque los uruguayos nos teníamos que poner de acuerdo si el 60% por lo menos de los uruguayos no lo entiende y no lo respalda nos vamos a ir al mazo porque no se deben de ser estas cosas prepos 63 en desacuerdo no hay vuelta a quedarle esa prueba de bomba sí cerca de las dos terceras partes de los uruguayos sistemáticamente se expresan en desacuerdo con el proyecto de regulación de cultivo y consumo de marihuana no se te entiende una mierda ¿sabés? y las encuestas dan 63% de gente que se opone qué lindo tema para decirle termine con la sanata de la disciplina partidaria lo que opina a la gente les importa un pito la verdad les importa un pito yo soy antiguo y viejo he tenido el pecado de fumar y el vicio de fumar y algún trago también no soy inocente frente a lo que estoy afirmando por más que sea presidente y todo lo que se quiera nunca en mi vida probé un porro Darío Pérez ¿qué otro calificativo sencillo popular y entendible por cualquier uruguayo le puede caber a esta sustancia? la marihuana es una bosta es enemiga del estudiante del trabajador del conductor y de la vida pero lo importante en esto es que es una bosta con o sin ley es con o sin ley y va a seguir pasando a pesar de nosotros con o sin ley de la escucha ahí estaban algunas voces entonces si más puse comentarios de los periodistas y algunas cosas que pasaron hace ya desde el año pasado cuando Mujica dijo mandó a parar el proyecto para que la gente se informara mejor y que no se vote con mayoría parlamentaria que es lo que pasó ahora claro como van cambiando de a poquito las cosas aparte como alcanza con la mayoría simple ya con los votos oficialistas da para que se apruebe el tema es que si la gente no lo entiende es como decía creo que la gente de Radio País que se acuerde de lo que dijo Mujica desde que se van al mazo Mujica va ahora va a la ONU en septiembre si lo decíamos hoy temprano va a defender este proyecto a la Asamblea General de Naciones Unidas ¿cuánto gana ya Barcelona? 4 a 0 4 a 0 fue lo que ganó en el la gente está indignada no se gritan los goles no pero en estos campeonatos por mensaje dice que los goles se deben gritar no 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 pero se deben gritar goles por campeonatos y de equipos importantes el equipo es importante pero el campeonato no existe esto es un campeonato gol me quieren gol y va en semana ah perdón es el trofeo Sean Gamper ¿toro qué? Sean Gamper ¿lo dijiste al aire eso? si bueno hace unas semanas atrás hubo un par un conflicto de adobar ¿te acordás Mariana? vos que estás en la información el dirigente de la asesión de funcionario de aduana Basilio Pintos lo comenzaron a entrevistar en carne ¿qué pasa? Nicolás Lusich comenzó a apretarlo 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 y pasó esto te la escucha porque usted hablaba de co-gobierno recién y a mí me surgió justamente ese mecanismo que ahora quedó congelado digamos una suerte de ir aparte digamos de los funcionarios de la recaudación y eso quedó congelado y eso es bueno o es malo y mire ¿qué le parece a usted? hola 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 Basilio Pinto secretario general de la asociación de funcionarios aduaneros 6160 estamos esto que eso que escuché fue cierto esto salió al aire no yo lo escuchaba perfecto yo también pero fue discúlpame fue de verdad lo que yo escuché recién se tomó la partida hola 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 si si hola si llamame llamame si no para que estoy al aire se me se corta se corta se corta no llamame después se me te estoy diciendo que se me corta hola hola si lo escucho perfecto hola 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 se corta hola como se esperaba ayer hola dale que no te escucho si cuatro menos cuarto de la tarde que le parece a usted hola hola si lo escucho perfecto hola hola se corta se corta hola esto fue a la inversa con con la como es con el radio país se acuerdan con castillo que le dijeron hola hola se corta se corta ah si cuando no lo querían escuchar más si exactamente y pasó con la muerte con Emiliano Cotelo ah que se recalentó Emiliano Cotelo pero que la muerte empezó a decir como que no escuchaba hola si no se escucha ah disculpe si lo estoy escuchando lo vamos a hacer un día un resumen ahí eso fue con Luis Carlos o con Emiliano con Emiliano ah con Emiliano la nota principal la nota central la nota central que dura como 40 minutos y fue de 12 minutos que pasa con Luis Carlos hay un fuerte rumor digo vamos a confirmarlo y después vamos a confirmarlo parece que se puede cerrar un ciclo ah si varios días han llegado mensajes y hoy también llegan que habrá comentado al aire algo vamos a chequearla capaz que habría que chequear a ver si él comentó algo al aire claro por eso vamos a chequearlo en tantas horas capaz que dijo algo por lo menos tiró algún indicio de que se le termina el ciclo capaz que lo podemos llamar y hablar con él a ver que cuál es la situación del loco y bueno un homenaje va a tener si si obvio bueno el otro día el miércoles pasado estuvo acá una de las chicas más lindas que tiene la televisión que fue Ana Inés Martínez Ana Inés Martínez fue la invitada de la semana esta semana el piñé le preguntó vos tuviste líos con Julio Ríos y ella comentó cuál fue el lío y todo el tema que al otro día Julio Ríos le contestó y yo lo que hice fue armar un resumen con todo esto de la escucha ¿sentiste en algún momento como discriminación o algo por meterte en ese en ese terreno? no ¿sabés que no? por parte de los protagonistas jamás quizás a veces lo siento más por parte de algún colega que por parte de los mismos protagonistas bueno tuviste lío con Ríos por ejemplo con Julio Ríos sí en realidad él tuvo conmigo fue una cosa por Twitter me acuerdo algo como que sí yo en realidad lo hice sin pensar y como una acción totalmente natural ¿vos qué pusiste? yo estaba mirando Punto Penal en ese momento y era todo el lío que hubo cuando Nacional se llevó al Chavo Díaz el Chavo Díaz y Alarcón justo de casualidad antes de que se lo llevaran habían prometido la visita a Punto Penal pero cuando la prometieron todavía no se sabía que iba a ser el entrenador y que iba a armarse flor de lío y fueron al estudio ¿no? entonces aparte en mi vida tuve problemas con Ríos hasta ese momento era normal pero vi esa actitud y la verdad no me gustó y lo expresé pero normal llegó el presidente Alarcón y el Chavo y él estaba como agresivo ¿no? como que quería preguntar y fue como una acción un poco patotera y mi compañero de todos los días Roberto Moar le decía aguantá Julio primero habla el invitado después preguntás vos y no lo entendía no lo entendía usted no me vino a escuchar a mí tiene su derecho entonces hable con los compañeros y me parece correcto no, no, Julio no, no no me vino a escuchar a mí que hable con ustedes y está correcto yo te voy a decir una cosa respeto profundamente el programa valoro profundamente el programa soy cortado sistemáticamente que hable a Garcón y que exponga a Garcón si no quiere hablar conmigo como televidente lo veía como una fan de protagonismo y me daba unas ganas de decirle callate o sea deja de escuchar el entrevistado y obedece el conductor que es Moar y no había caso no había caso y como no sé se le saltó la lamparita la térmica como ya le ha pasado en otras ocasiones y ahí me vino si se paró también con Maglione con el ministro de deporte y de turismo con Lescano y ahora con esto es un tremendo actor y ahí me acordé y dije lo puse sin darme cuenta pero sin nada personal no, puse el flagelo de los periodistas vedettes que se creen más protagonistas que los entrevistados siempre la cagada vino cuando la respuesta claro porque él habló de mí como persona y erróneo él había dicho algo como que vos que hacías te encarabas a los entrevistados y algo así podría decir le quiero decir que no tiene condición moral para tuitear absolutamente nada ni para calificar a un colega y le estoy dando un mérito al decirle colega no tiene condición moral porque es una presentadora que habitualmente se acuesta con los pobres de fútbol es una presentadora que habitualmente se acuesta con los pobres de fútbol lo que me parece absolutamente secreable en un desprestigio total y absolutamente para la profesión y para otras periodistas deportivas de las cuales me saco el sombrero que no necesitan abrir las piernas para en definitiva ser respetadas y trabajar periodísticamente en este país cuando lo fueron a encarar a ver si hablaba de mí arrugó y dijo que no era de mí y en realidad dijo que no era de mí porque recibió un llamado de arriba y quién sabe si estaba hoy trabajando en algún lado no solamente está mal informada suele pasar con ella sino que también es mentirosa o por lo menos dice mentira ayer estuvo en segunda pelota y dijo en determinado momento como que a mí me habían mandado un lineazo como para que no hablara más de ella lo que me parece una acusación muy dura en primer término se metió en un territorio muy complejo porque nunca en los años que tengo me he sometido a ese tipo de circunstancias y como que yo no era periodista y si yo no soy periodista que hago absolutamente todo yo si le voy a responder igual que le tengo que decir con todo el respeto de todos los años de trayectoria que tiene que es un lector de información y un entrevistador simplemente como dice Juan Pedro Damiani no voy a ser campeona del mundo una muchacha que recién está arrancando que es presentadora y que seguramente tiene que transitar un sendero muy importante para llegar a ser periodista para que sepa muy claro que nadie me bajó ningún lineazo y que hoy voy a ser la última vez en mi vida que la voy a respetar de esta manera la próxima vez que yo la escuche diciendo hablando de mi persona y haciendo menciones a mi persona no voy a ser un caballero como soy yo no lo voy a ser más ahí revivimos lo que pasó en la semana el año había sido durísimo lo que dijo Julio Ríos la otra vez dijo que se encamaba con los jugadores claro este es un informe que ya habíamos pasado hace ya creo el año pasado cuando fue el pase de Nacional del Chavo Día Nacional creo que fue el año pasado y bueno reviví eso y bueno con lo que pasó ahora ahora y eso de que necesitas tiempo para recibirte de periodista no lo comparto con Julio Ríos que tenés que ser veterano para ser periodista no ella es joven y ya es periodista y hace periodismo deportivo en un noticiero no es que con los años vos te vas transformando en periodista puede ser periodista joven o periodista veterano pero cuánto hace que está Inés ya trabajando como no sé hace un par de años ¿un par? ¿eh? ¿más de CIS? tres años capaz ¿no? en el noticiero del 10 ¿decís? sí o como periodista no como periodista deportiva en el noticiero del 10 sí hará dos o tres años sí tampoco un poco más yo hace tiempo que la veo pero está ¿viste? sí o sea en la Copa América hace dos años estaba seguro sí capaz que hace tres o cuatro años no sé pero no importa o sea acá hay periodistas jóvenes periodistas adultos y periodistas jovatos pero no es que cuando sos joven no sos periodista sí hay periodistas mayores que siempre dicen vos aprendan de los mayores cállese no hablen tanto no es tanto eso no es así bueno al que no le fue al que no le fue bien le fue a la otra opinión ¿no? al partido uruguayo que que iba por Carbe y ¿qué pasa? el viernes de noche o el domingo el partido uruguayo es el partido que se define como la derecha uruguaya pero están espalda con espalda casi con con Marinales uno de esos casi que se tocan casi que se tocan no te diría que Marinales no es tan radical con Zabalsa Zabalsa perdón este quise decir Zabalsa y ¿qué pasa? la radio le dijo el lunes bueno estos dos programas son los últimos de ustedes ¿ah sí? ¿se les acabó? entonces ¿qué fue lo que hizo Diego de la escucha? ir hasta el primer programa que fue por allá por abril a ver qué pasó el primer programa sí, sí, sí ¿qué se dijo el primer programa? ¿qué iba a ser el programa? y bueno esto último ¿no? entonces hice una mezclita ahí para que lo escuchen a ver las expresiones vertidas en el mismo no representan valoración ni opinión de la emisora PU Producciones presenta el espacio periodístico La Otra Opinión en nuestra presentación queríamos mantener este diálogo con ustedes que va a ser en el final de la jornada o en el principio de la madrugada en este coloquio que vamos a mantener todos los días de lunes a viernes en el que queremos llegar a ustedes y agradecerles que nos permitan entrar en su casa bienvenidos te cuento que si recién sintonizás el dial estás en este programa que lo hemos denominado La Otra Opinión en este programa vas a encontrar de todo comentario anécdotas chismes historia vamos a estar hablando de psicología te vamos a dar unas recetas riquísimas no solo de comida sino además recetas importantes que te van a servir para cantidad de cosas que por supuesto estoy re segura que no lo sabés feliz de estar acá en esta radio tan importante que es para nosotros en el día de la fecha la radio se comunicó con nosotros a la sede y nos avisó que el programa este el programa su programa nuestro programa La Otra Opinión le quedaban dos emisiones más tres la de hoy y la de mañana supuestamente aduciendo problemas de programación que necesitaban el espacio cancelando de forma unilateral un contrato firmado entre el señor presidente de nuestro partido el señor Marcelo Fuentes y esta emisora yo le voy a pedir algo por favor no nos subestimen sabemos directamente la presión que vino del gobierno en cuanto a que no le gusta este gobierno totalitario represor censurador asesino y todo el resto de los epítetos que repito desde hace cinco meses que los van a tener que escuchar quédense tranquilos o sea se ve que el gobierno sacudió nuevamente la correa y sus perritos actuaron como tenían que actuar les comunico la parte linda de esto existen si direcciones de radio que tienen producto de gallina un poco más grande que el de esta radio huevo huevo más grande que esta radio y que le importa tres cuernos lo que piense el gobierno porque estamos en democracia y bueno y si no le gusta pasense en la FM y si no le gusta la FM se consiguen los compacts de hasta siempre y de toda la manga de volches retrógrados que tienen las discografías de ustedes volches retrógrados y lo escuchan tranquilamente en su casa en este programa vas a encontrar de todo comentario son asesinos los que nos gobiernan van a morir siendo asesinos nunca pagaron todo lo que tenían que pagar por asesinos cualquier hijo de vecino que cometiera la mitad que cometieron ellos no veía mal a luz del sol son atorrantes mugrientos pero mugrientos de alma son almas negras oscuros revanchistas egoístas son traidores entre ellos se matan y se mandan matar son asesinos señores los que están en el gobierno el ministro del interior es un asesino de policía el ministro de defensa es un mandasesino a todos los que lo votaron y piensan que son la opción de este país son tan culpables tan genocidas y tan asesinos como ellos así que chupate esa mandarina chupate esa mandarina en este programa vas a encontrar de todo te vamos a dar unas recetas riquísimas felices de estar acá en esta radio tan importante que es para nosotros haciendo la despedida de este programa por esta emisora que Carve ¿no? sí bueno buenas noches audiencia de la Ceuta Radio Carve en esta radio tan importante que es para nosotros los señores directores de Radio Carve tendrían que acordarse que cuando necesitaron de las fuerzas armadas porque estaban por poner bombas en la planta emisora vinieron corriendo a pedir por favor que los protegiéramos no importa hoy nosotros nos vamos por la puerta grande ojalá no vuelvan los directores de Radio Carve a pedirnos por favor que les protejamos sus propiedades Ebeki ¿sabe cuál es el problema? que el directorio de esta radio no tiene huevo en esta radio tan importante que es para nosotros el directorio de esta radio son unos manejados y perritos de este gobierno este gobierno sacude la correa como tiene prendido a Manuela y a una cantidad de gente y este directorio agachó la cabeza y dijo no tienen razón no quiero perder la publicidad estatal o sea son todos unos cobardes o sea este directorio son todos unos cobardes me partieron el aire te vamos a dar unas recetas riquísimas no solo de comida sino además recetas importantes que te van a servir para cantidad de cosas por eso llegó acá el azote y la pesadilla de los tontines hola buenas noches hola hola asambucha hola cortamelo porque tonterías no aceptamos por favor este es un programa en serio si no tenés nada que hacer mi amor no sé cambia el dial toma mate o tomate la pastillita ya tenemos otra llamada viste hola buenas noches hola hola buenas noches buenas noches gente muy triste por la despedida casi que están el lebanista de Nueva York les habla ¿cómo estás? no pero despedida es un cambio de radio exacto o sea no bueno sí del aire no nos van a sacar lo que están diciendo porque ustedes han dicho tantas mentiras ¿no? no tengo no tengo que pases bien hola gente es una lástima que lo saquen de esta radio pero vayan donde vaya piden horario central en la tarde para todas las familias los oyen jóvenes y adultos tienen derecho a cagarse de risa con ese circo son unos payasos ¿sí? ¿qué te parece? quiero ver el circo no tengo que esperar que vengan en las vacaciones no sirven ni para defender la oligarquía hasta la carga y los echó ¿cómo? ¿por qué no venís y das la cara ya que sos tan defensor de la oligarquía vos? ¡papalaburo! estoy buscando la sintonía de la radio a la que van y no la encuentro es una radio fantasma como ustedes jejeje ¿no será como la mamá de esa persona que mandó el mensaje? te explico te explico fantasma fantasma es lo que ven ustedes cuando ven a alguien que se para derecho y mira con orgullo la bandera cuando están entonando el hindo nacional fantasma vieron ustedes cuando acá pasamos la 25 de agosto así que dejate de joder con los fantasmas si tenés algo que decir vení a la puerta a la radio a las 2 de la mañana que estoy esperando habla Nelson acá bueno tenemos otros mensajes acá que dice arriba carajo como van a la radio del alcahuete número 1 de Cotelo se ve que se reúnen los tontines hay asamblea por lo tanto van a tener que soportar a algunos que vamos a hacer son parte pintoresca del programa de la escucha y ahora que se van a radio cristal no se iban supuestamente a M libre a M libre a M libre a M libre acá hay un mensaje de texto que dice la otra opinión está ahora en radio cristal de 1 a 3 de la mañana bueno supuestamente lo que dijeron ellos que se iban a M libre por eso está este último mensaje o SMS van a la radio del alcahuete yo no creo que Fasano le dé un espacio bueno que pasa ellos dijeron que si ellos dijeron supuestamente que si que bueno que ya estaba todo arreglado este que llamaron muchas radios y muchas radios estaban interesadas pero ahora no tenían la programación un lugar para ellos este y que iban a arrancar ahí en pero no arrancaron porque yo escuché el otro día todavía no empezaron y no estaba raulito se estaba electrónica pura no acá hay un solo mensaje que dice que ya están al aire en radio cristal mirá que bien bueno esto pasó era muy bueno porque el primer programa decía que iban a hacer dar recetas y las recetas que dieron fueron muy buenas ya dijeron a M libre que no lo dijeron los abuelos de mañana dice un mensaje que acaba de llegar como que no van a estar en M libre está bien está bien bueno muy bien y para terminar vamos a un Zapping Radial y ya terminamos este espacio Zapping Radial ahí está Rocky Burnett time of doing the line Ariel merecimos todos merecemos todos una felicitación también por los 5931 votos de los iris que no fueron que entrever cierto los colegas de Océano FM los colegas de segunda pelota entregaron los iris que no fueron y Café Spray fue la opción fue la opción más votada por lejos con 5931 votos un abrazo grande Zapping Radial Radial ¿te gustaría? ¡ay! ahora sí ¡ah! bueno señoras y señores en este miércoles 24 de julio mil disculpas le mando un gran abrazo al pollo Olivera que nos está cruzando y al muñeco Gallardo los dos que están prendidos Zapping Radial ¿todo bien Richard? ¿acá que cuentan? ¿qué hace Richard? ¿todo bien? tranquilo ¿todo bien Richard? ¿de dónde estás llamando Richard? del cilindro del cilindro está frío porque está sin techo ah perdón arrancó ya el buenísimo del 7 fuerte ese aplauso seguimos con más Calabón un moro de gourmet buenísimo ¿arrancó el antelarena? todavía no sí es una mierda esto ¡eh! ¡no! un animal no hay otra explicación San Radial Radial ¿no? Alberto siempre preguntas raras a los de Peñarol dice bueno ¿qué es la pregunta rara? ahora misterio a ver ¿qué es la pregunta? ¿qué mierda es la pregunta rara cuando de repente hace unos años atrás llamaban a las puteadas como se fueron buenos cebolla y visera que a uno le pregunte que a uno le pregunte esto ahora pero calienta porque no hay no hay nada que a mí a mí no me importa el 2809 y el 2908 no me interesa yo voy a preguntar lo que yo tengo que preguntar ¿no? este entonces de alguna manera cuando uno preguntaba antes era contra era a favor y ahora es contra era a favor porque pregunta uno tiene que preguntar o que soy una revista es chiste quiero decirlo acá que no me tiembla la voz la clase enroscada con él quemando la mesa el partido uruguayo el partido uruguayo en todos los partidos no lo nombremos el partido uruguayo viste que no lo dejaron no una injusticia tiene una muy buena audición en radio en radio está muy buena la audición ¿la escuchás a veces? sí lo he escuchado en el segmento yo lo conozco en el segmento de Diego de la Escucha en el programa en Segunda Pelota espectacular unos racontos ahí que me encantan sí, sí, sí me contaron esos gestos que está haciendo el pelado me contaron toda la interna del programa al Pokestay al Pokestay y bueno, esto pasó en la semana así que vaya el saludo para Santiago Díaz y Andrés Reyes las dos últimas del informe que están en 13-01 siempre siempre están ahí unos pedazos muchas gracias por todo hasta la semana que viene y estamos a lo escuchar lo que sale se viene Campiglia Edilson Campiglia el presentador de la familia ¿sabes como le dicen a tu mamá? ustedes saben que el doño fue ¿qué es esto? 8 de momo canta una dama mirá qué lindo che seguro qué placer recibir a un compañero que tiene una ex mujer a la que le dicen madera verde porque la serruchan con fuerza ¿cómo andás viejo? tibio tibio timonato ¿qué te pasó? ¿querés arrancar de nuevo? no pero está lindo este ¿cómo andás nena llorona? ¿cómo? a ver ¿por qué? ¿le dicen nena llorona? ¿por qué? porque se calma con la muñeca hay uno parecido que úlcera se cura con leche claro no está lindo el de tu germo que le dicen mirta alegrán porque nunca comió con el marido no es no es lo mismo no es lo mismo tenés tenés que decirle a la yosapa que antes de chuparte la yosapa ¿cómo está la yosapa? bien papá vos no qué de tu vida no sé qué pasa que querés ensuciado no pero pará vos y la manteca oh bueno pero mirá yo no tengo nada que ver y yo me enteré que estuvieron con el brijo a la yosapa no 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 estaba con unos nervios unos nervios bárbaros narigueta se lo barrió porque claro él pierde la conciencia ahí llega un momento de la noche él pierde la conciencia no sabe si está comiendo una muzarela tomando un vaso whisky o cogiéndose un trago a él tenía miedo que lo nombraran a él o a un amigo suyo me parece porque lo fletó la fletó la fletó viste rápido yo no no pude escuchar porque yo no no tengo FM viste tengo M nomás pero para seguir teniendo M no seas malo seguro sí no tengo pero pero ¿para qué voy a tener? no escucho es como yo qué sé para que vos tengas tele ¿para qué vas a tener? si no no podés ni mirar ¿qué novedades tenés del carnaval 2014? ninguna ya me escuchaste y mirá que el periodo de pases ya arrancó mirá que el periodo el periodo de pases ya arrancó tenemos confirmado ¿sabes cuál es la novedad que tengo para darte de carnaval? tenemos confirmado que Pablo Aguirre Sábal arregló con asaltantes con patentes y bueno con esto del porro debe estar chocho a ese no le no le debe importar nada de la murga que salga ni cuenta se va a dar si total es lo mismo aparte hay que ver si llega febrero ¿no? porque es un pichicome es un indigente yo la última vez que lo vi le faltaba tener un perro al lado la verdad ahora se cortó el pelo y tiene una colita ahí una cosa muy rara hoy nos dejó una picada acá con maní con paliché le habrán cortado el pelo le habrán cortado el pelo en el loquero porque ya debe estar internado pero parate tengo una novedad vos querés una novedad del carnaval si tengo una novedad del carnaval a ver pero esto es la verdad después de del debut del Masi que cuando el Masi la puso por primera vez que yo estaba preocupado que fuera puto viste ya tenía 5 años y nunca nunca había cogido viste animal 5 años un niño mire que va a ir preso no repita esto pero ya le salía el lápiz del labio con la búsqueda está está hoy lo llamamos con tiempo nos quedan como 10 minutos a los 5 se tocan y se les forma como un lapicito le sale la cabecita para afuera y una agüita de arroz una agüita de palo le sale por la cabeza la chota muchachos yo me voy a retirar del estudio esto es aberrante y no la había puesto y me tenía preocupado porque aparte yo nunca le conté el de chico vos sabes de quien era mi amigo es más si de de quién de Johnny ah de Johnny de Johnny de Johnny Jim de Johnny Jim que está ahí Cam y Yuña Cam y Yuña y que hacían y yo claro y Johnny a los 5 años ya se llegaba a meter de a 3 pijas la boca yo creo que me voy a ir porque no quiero que en un lugar donde yo estoy al aire un tipo siga diciendo estas barbaridades vos te arreglas solo hasta las 6 hablando? yo no 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 que es peor te arreglas solo? yo no tengo ningún problema puedo hablarte de la historia de Johnny es muy triste porque yo solo yo no fui el de la idea es muy triste porque yo no sé y ustedes saben con él decíle al de lo que hace que ponga música triste triste música música triste porque esto a cáncer entre los otros viste porque no no está buena la historia para reírse viste ustedes saben que él que él está ahí por por una beca ¿no? esto no es triste no tiene música triste en los casetes ahí no tiene un casete de música triste no me lea algunos audios ya te busco algo capilla uno casete y yo que sé Jorge Nace de algo triste él está ahí por una beca porque en la radio no 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 se sabe no está muy a la luz él es hijo de Winchester no no pero pará vos tenés toda la información como para confirmar esto Johnny es hijo de Winchester Winchester ahora está él ya formalizó con Silky viste no pero estás tirando caca para todos lados controlate animal las cobro si antes Winchester era muy muy salidor viste era era fatal viste aparte en la época es un zoom tenían un un cuartito ahí viste que que bueno que ahí hacían chanchada bárbara viste ahí nace el botija de salto nació ahí también ¿Albarito? claro bueno también el hijo no reconocido de Pepo viste pa está está con una son vieron en el mismo edificio está desnudando una historia de la radio que yo no la conocía ¿no? yo si quieren un día les cuento bien bien la interna viste ya igual tiraste cosas muy fuertes ¿no? bueno y todo porque él tuvo muy deprimido se fue a Miami a ponarse las tetas y todo viste y él ahora se lo ven le insisten no entiendo nada ya tienen tienen chutun ahí tienen internet ¿por qué no suben en la página ustedes el reclame le insisten que aparece el botija de salto pero no es un parecido no es Albarito el del aviso es parecido a Albarito pero no es ponele ponele y en esta botija de la pizza él el hijo no reconocido Winchester entonces Winchester para ver regarlo más o menos lo llevó ahí a trabajar a radio lo tiene viviendo ahí él vive en un sótano ahí viste una especie de alcantarilla ahora por suerte ya más o menos le mejoró las condiciones está ganando 1400 pesos y y tal por lo menos le tira un tique de alimentación a dos meses vos escuchame una cosa aparte es muy amargo el final del programa también así estás contando capaz estás contando cosas de estos botijas que capaz ellos no quieren que se sepan tengo una buena noticia la otra me la guardo para la semana que viene ¿qué tenés? no guardes tira toda hora si querés no ya estamos sobre la hora estamos en condiciones de afirmar que se han vuelto a juntar han volvido a Rubén en un estudio ¿eh? vuelto han vuelto bueno no sé en un estudio a grabar después de más ya hacía como no sé cuánto tres que no grababan y está en los próximos meses el próximo a editar el disco nuevo con temas nuevos creo que no tienen pero harían una versión de los clásicos Los 8 de Momo Pupa que lindo che que era entonces ¿y cuánto que no sacaban un disco? bueno un disco no nunca habían llegado a sacar ¿cómo no? si yo tengo disco de Los 8 de Momo en casa ¿pero de los de Puba? no, no tengo CD ah bueno no sé no sé pero ahora se volvieron a reunir y van a sacar un disco con una integración nueva por lo que la información que yo tengo estarían llegando a 8 serían 8 que eso no se daba es noticia que fueron a Deportes Totales en el 89 fueron de largo después de un festival de Murga fueron de largo y cayeron los 8 imagínate estaban parados contra el sordo Américo González que le daba hierba y eso estaban duro ahí como una saca y bueno llegaron a cantar no, el sordo Américo es Signorelli ese, ese el otro es Geber Américo González bueno, se me mezclan el sordo el sordo que hay muchas cosas para hablar de él también ¿de Signorelli? vos sabés ¿eh? no, ¿qué? vos sabés bien el que sé bien yo querés contarlo vos o lo cuento yo Américo tiene mil historias porque es un tipo con mucha vida más de 40 años de vestuarista 70.000 entrevistas todo ¿eh? ¿eh? es una bomba para tirar que brava 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 no sé de qué hablás ¿estás seguro? es que yo tengo mala memoria Edison hablamos eso hablamos la Yochapa yo qué sé vos hablás de lo que quieras pero no sé le contaba la historia de la Yochapa no, no yo no sé a qué te referís ¿de cuál él sabe? que a vos te ibas a buscar la Yochapa bueno, bueno ay, ay, ay cómo se empieza a ensuciar yo no sé de qué hablas que quedaban la pileta del baño toda no yo jamás hice para, para yo en la emisora jamás tuve relaciones con nadie nunca ¿y con una payasa? muy respetuoso tampoco ¿sabes que le metes como un misterio a todo que haces que la gente diga uh, pará será verdad lo que dice pero te pasás mintiendo loco decime a ver si yo estoy mintiendo vos eh, culinmané alguna vez respondeme con la verdad mantuvieseres ¿eh? eh mantuviste relaciones sensuales con una persona con una nariz colorada en la ñata de tiradores camisas con flores y una flor en el ojal que ¿qué te crees que laburé en un circo yo? eso es mentira y aparte si fuese verdad es resorte de mi vida privada apa 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 respondeme ¿alguna vez mantuviste relaciones carnales con una yosapa? no le sacaste los tiradores antes de todas maneras no estamos acá para hablar de mi pasado porque yo me acuerdo que una vuelta vos andabas con un dolor en la ingle y andabas mostrando que tenías machucada la ingle no ¿qué decir? y después contaste que era por la nariz colorada no pará pará vos acá vivís vos vivís diciendo cosas mías como si me vieras y vos nunca me ves y creo que personalmente nos habremos saludado dos o tres veces me lo podés decir a mí y al resto de la población nunca nadie te ve ¿quién te ve a vos? ¿quién te ve a vos? nadie te ve en el noticiero en el noticiero mucha gente no está loco no no la verdad un mundo de gente es el comentario en la semana yo porque me deja el programa que está antes generalmente me deja la pantalla muy caliente la chuta caliente la semana que viene quiero llamar a Mariné de vuelta ¿se puede? no dejala tranquila a Inés Martínez por favor disparate que le hiciste el otro día me gustaría llamar a Mariné ¿qué pasó? hay un gol no sé hay un gol ah no ni siquiera lo hizo Neymar Fabri no sé 6 a 0 Barcelona Santos no le importa a nadie pero acá cuando hay gol lo anuncia lo que pasa que el de Santos para distraer el tema la insisten que lo suba que suba el reclamen que le hizo a la insisten que adelgazó pobrecito tenía senos y todo no reclamas parecen con los senos y todo que lo suba escuchame Edison ¿sabés una cosa? ¿sabés una cosa? el día de los Iris cuando empezaron a dar los nombres de los nominados en personajes de radio mostraron el Broly un par de segundos ¿en serio? capaz que después tenés que llamar a algunas librerías a ver si eso motivó que levantara un poco la venta nefasta que tuvo tu publicación ¿te acordás? hoy me llegó el reporte ¿sabés? ¿sabés cuántos Broly se vinieron el mes pasado? fue el Mac una tristeza el mes pasado a ver pero al punto de decirle no ni paso porque me sale más caro de irme hasta ahí una miseria ¿sabés cuántos se vinieron? ¿cuántos? me daba lástima yo que me reía el puto Galeano y todo eso 32 ¿cuántos? ¿escuchaste? no 32 32 en todo el país ¿no? 32 en todo el país en todo el mes uno por día vendía pero una desgracia pero lo que tenés que hacer Edison yo creo que hasta el manual de los ganadores ese que escribió el tato del tato no, no falta ese respeto escuchame una cosa a ese vendió más libros yo pensé que me ibas a tirar una cifra menor igual porque de última 32 es un libro por día es lamentable pero por lo menos una persona por día se molestó en comprarlo cuando ya no haces publicidad en Grolli pero apareció cuando me dijeron a mí que apareció en Los Iris y capaz que todavía las consecuencias de esa aparición de un segundo un segundo y medio no están todavía de repente tendríamos que darle más manija porque se quedó y yo mirá que ahí contaba yo estaba este año más o menos con lo del Grolli tiro no sé si te enterás tensado yo viste que salen las votaciones de la gente por categoría y ahí en la única categoría que había un error tipo gráfico era la de personaje en radio y vos por ejemplo no estabas ni nombrado no figuraba ese es el culorroso de Bardezio ese es el mamadera de Bardezio estaba cagadito de que le cayera la fiesta sabiendo él en el estado que estaba que yo le fuera le fuera a la fiesta y le prendiera fuego el salón por la mierda que hizo no es capaz de ponerme de ahí no seas mal perdedor si hubieras ganado la fiesta esa era la mejor del Uruguay y como marchaste fue una porquería yo perdí y calladito aguanto y mala suerte hablando de jugadores tengo una novedad antes de la despedida nos tenemos que ir llega a Miramar Misiones un brasileño llamado Bruno toma el tuyo tu choma no otro este se llama Bruno Chocolate Bruno Chocolate Bruno Chocolate llega a Miramar Misiones andá a lavarse la cantidad de traducos que ha dado a Madrid y dos en negro para llamarse pará 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 no vamos habrá sacado del chico del chiquito habrá sacado chocolate viste cuando a mí una vuelta me pasó yo te conté que una vuelta la saqué y yo le doy no no ya está se acabó se acabó ya pasa como la saqué y tenía un dalmata no 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 hasta la semana que viene loco y en la cabeza un collar rollo que soñar rollo que soñar rollo que madera no me voy a retirarme te quedas solo chau que pasen bien que tengan un excelente fin de semana y aparte un don no 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 me fui el estudio porque esto no se hizo por tema entonces daban ganas de vomitar de vomitar le vomiten la palma no vieron porque era un hombre viste bueno hasta la semana se viene de acuerdo de siempre que todo 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 el año el carnaval casi dos lustros cumple esa audición segunda pelota su chifa se reanima ganando a los hogares y a su corazón segunda pelota la tarde sublima historias de vida granel en un variado y rutilante panel ya son seis muchos sí que se va a ser